¿Qué hallo, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy traemos a un invitado muy especial. Luisito, comunica, ¿cómo andas? Bien, 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 bien. Gracias por invitarme. Gracias por el espacio. No, hombre, güey, gracias a ti por caerle. He visto que andas en putiza. Sí, un poquito. Un poquito, pero bien. Oye, me daba curiosidad cómo se graba tu podcast. Está chido, sencillito, pero eficiente. Ya, ya, digo, este es el setup de estudio movible. En Monterrey es un poco diferente, tengo otros micrófonos, uso otra interfaz. Pero sí, güey, la neta ha sido por cuestión de necesidad hacerlo tan chiquito. Por ejemplo, la GoPro. Sí. Pero digo, veo que tú lo haces también con el equipo que te llevas para grabar los videos de viaje, que cada vez lo haces más y estás todo el tiempo probando camaritas, güey. Sí, güey, es que las cámaras grandes, o sea, entiendo que es calidad chida y todo, pero justo cuando andas de un lado para otro en M&M's. Ahorita me compré la Sony, una de como de blogger, güey. Sí, sí, vi que hiciste un review. ¿Cuál es? ZB1. Ya. Está chida. Sí, 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 está buena. Solo que, bueno, no sé si vamos a hablar de cámaras, pero... No hay pedo, güey. Pero o sea, pon tú que esta lo que tiene de malo, pero es lo que lo hace económica, es que tiene el encuadre recortado. Entonces, como que te da una ilusión de otro lente, pero realmente te cierra así la cara como... Pues estas también son crop censored. Eso también es recortado. Pero pues la neta, estas con el lente 50 está chido porque no están tan pesadas y tienes como que fondo borroso que eso está chido. Eso, la neta. Ay, güey, te super rabarata todo porque si fuera un full frame con este desenfoque, no, mames, te sale en 40 varos el lente. Sí, Vicky, digo, ya que estamos hablando de cámaras, Vicky, una vez compraste un chingo de cámaras de Canon que estaban como descontinuadas, ¿no? Las Vixia Mini. ¿Y ya te desenamoraste de esas cámaras o ya... O sea, ¿por qué cambiaste esas? O sea, esa cámara me gustaba porque traía un micrófonote, pero duro, así incorporado. Que estaba, cabrón, te da un shot gun y muchas veces esas camaritas de vloggers tienen muy mal audio. Malísimo, pésimo. No, esa madre tenía un micro mamón. Pero luego ya no me gustó el fisheye. Como que ya le empecé a agarrar gusto a otras cosas. Sí. Pero está en mi corazón esa camarita. Y ahora sí ya no la encuentras en ningún lado. ¿Cuántas te compraste, güey? Compré como cuatro. O sea, las que había de que en Mercado Libre... Es que ya se estaban acabando y dijiste, no mames. A la bugge. La tengo que comprar ahorita y compraste cuatro de esas. Sí, porque, güey, a mí se me rompen las cámaras bien seguido. Sí, pues es que las traes en chinga también. Ajá, y la neta soy descuidadón. Sí. Entonces yo dije, como sé que se me rompen, pues compro varias. Y compraste cuatro. Y queda una que sirve todavía, pero ya no la uso. O sea, ya... Ya en él. Oye, vi también en tus historias que acabas de sacar un tequila, güey. ¿Ah, sí? Felicidades, la neta. Ah, verga, qué idiota. Te iba a traer uno. ¿Cómo se llama? Gran Malo, ¿no? Qué estúpido soy, güey. No hay pedo. No hay... Güey, qué tonto. Te lo mando, te lo mando al ratito. A huevo, sí. Qué güey soy. Pero sí vi que ayer estabas en chinga con ese pedo. Es un tequila que tiene como sabor tamarindo, ¿no? Sabor tamarindo. Mira, te juro, güey. Ayer en la noche dije, acuérdate. Y no lo puse en la salida. Ese fue el tema. Qué estúpido. Bueno, te lo mando al rato. Al ratito lo probamos, güey. Sí, porque quería enseñarlo también. Pero sí, está rico, güey. Es este... Pues justo, como dices, tamarindoso. Estoy muy emocionado, güey, porque te cuento. O sea, meramente te cuento esto porque me gusta hablar del tema, ¿eh? No creas que te estoy aprovechando para publicitar así. No, no mames, güey. Como jerga. Podemos hablar, digo, ahorita promocionamos mi libro creativo. Usen el código creativo, 10% de descuento. Exacto. Aquí es un espacio libre de marcas. Vamos a hablar de lo que quieran. No, chécate, o sea... A ver, no es ningún misterio. Hay vodka de tamarindo. Hay varias bebidas que han sido un exitazo, ¿no? Sí. Por tener esta como saborcito. Y les va súper bien. Pero en México, lo que más se consume en México y también en Estados Unidos está en los top. Es el tequila. Entonces, güey, yo la verdad digo tequila. Y aparte picocito. O sea, siento que esto va a ser algo muy bueno, ¿eh? Algo grande. Esperemos. Digo, me impresiona cómo tienes esa movilidad para meterte en un chingo de cosas. Tienes también una telefonía, es una telefonía, ¿no? Sí, es un operador móvil virtual, sí, sí, sí. Ahorita, si quieres, platicamos de eso, pero... Pero sí, la neta, ando... Ando metido en varias cosas, ¿eh? Sí, te diversifiques bien cabrón. Me gusta eso. ¿Y cómo es tu día a día? O sea, ¿te estás involucrado en eso? ¿O no operas tanto eso? ¿O no te involucras tanto en eso? Pues, no, sí, sí estoy, pues, bastante involucradón. Tanto en Gran Malo como en Pillofón se llama, ¿no? Pillofón. Ajá, sí, sí, sí. Y, a ver, obviamente, como en todo, pues, necesitas administradores de marca, de todo, ¿no? Igual tengo lo de la ropa, Rey Palomón. Rey Palomón, sí. O sea, obviamente, todo eso te lo lleva alguien, ¿no? La parte operacional, envíos, etcétera. Pero yo me involucro en la parte como creativa. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a sacar? ¿Cómo lo vamos a comunicar? Y, a veces, también, la neta, siento que por involucrarte mucho en muchas cosas, a veces pierdes, de repente, el hilo de otra. Sí. Y se te va la onda. Pero, pues, a mí me gusta un buen, la neta, como estar involucrado en varias cositas y percibir cositas de diferentes lados. Sí. Pero la neta es que la mayoría de mi atención, o sea, sí me pongo como caballo con mis... Sí, ¿sabes? Sí, con mis visión de túnel. Pues, sí, a mis redes, ¿eh? O sea, porque yo, como lo veo, es no voy a dejar de ser creador, influencer, como le quieras llamar, por meterme a negocios porque, pues, los negocios funcionan mejor si a mí me va mejor, ¿no? Entonces, yo siempre lo veo así. Y digo, a ver, si tengo que ir a una junta con los inversionistas de la madre, ¿sabes? O ese mismo día me salió una idea chida para grabar... Y te voy a poner un ejemplo estúpido. Yo ni siquiera hago TikToks, pero te voy a poner un ejemplo para que te des cuenta de mi prioridad. O sea, o ese día me salió la oportunidad de grabar un TikTok con el TikToker más grande de la India, pues, obviamente, voy a ir para allá, ¿sabes? O sea, porque digo, güey, si a mí me va mejor, a todo lo demás le va mejor. Sí, los videos son la actividad, el motor de todo lo demás que se acaba desenvolviendo. Totalmente. Pero está bien, cabrón, o sea, estás metiendo un chingo de cosas. O sea, a mí me impresiona, por ejemplo, el podcast que también lo empezaste en Cortinas. Cortinas, tienes los videos que estás subiendo casi uno cada dos o tres días, güey. Ajá, sí, más o menos. O sea, es una maquinaria grandote. Ahora sacaste el tequila, güey, traes la compañía esta de teléfono, güey. Está muy cabrón como siento que eres una maquinita para a lo mejor sistematizar y dejar corriendo ciertas líneas, güey. Los videos específicamente los grabas y se los mandas a un editor con el que llevas trabajando ya mucho. Sí, correcto. Sí, sí, sí. Tengo a mi editor de súper confianza. Trabajo con él desde siempre, como desde la universidad, más o menos. Por ahí trabajamos juntos. Y tengo como editores como aledaños. Así como si de repente se complica la chamba, pues se los paso a otros editores o así. O sea, si mandas muchos videos a la vez o qué. O sea, sí, sí, sí. Trato de tener todo como bien calendarizado y más o menos así me voy. Y la neta es que sí, o sea, si sumo, sí es un equipo de trabajo grande. Y es muy chido. O sea, yo creo que es lo más padre de empezar proyectos y demás. O sea, a mí me gusta mucho ese tema de que alguien puede trabajar en algo chido gracias, a ver, no gracias a ti, pero gracias a una idea que tú tuviste. Obviamente trabajan en eso gracias a ellos, ¿no? Gracias a su talento, gracias a lo que hacen. Pero yo sí me pongo a pensar y muchas veces he trabajado con ilustradores, con editores, etcétera. O sea, antes de hacer alguna chamba para mí, que la neta es tan divertidas, pues no sé, le habían hecho un anuncio a la, no sé, a la palería de su tío, ¿sabes? O así. Y dices, mira, qué chido poderle dar una oportunidad divertida a alguien talentoso. Entonces sí, la neta, eso es como lo que más me gusta de trabajar con gente diferente y de como buscar nuevos talentos en personas. Te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, con mi libro. Tengo un libro así que es como de viajes. ¿Tienes que hacer un libro? Está bonito, la neta, está muy chido. Entonces para el diseño de ese libro, como que a mí me dieron varias propuestas, así como tenemos este güey de la editorial, a este, a este. Pero yo había conocido por Instagram a un diseñador, la neta, bien chido de Sudáfrica. O sea, no nos conocemos en persona, somos ciberamigos. ¿Cómo lo encontraste? ¿Te salieron recomendados o algo así? Como que el güey una vez me escribió y yo un día curioso viendo mis mensajes lo vi y la neta sí edita chido y le dije, oye güey, no te late esta chamba, no sé qué. Y el güey, pues no manches, mamado, ¿sabes? Y pues güey, muchas veces trabajar con particulares te da un poquito de más flexibilidad en el tema de no tienes que estar pasando tantos protocolos, no tienes que... O sea, es nada más como en chinga correcciones tú y yo y así fluye más chido. No, y más con editoriales que son un monstruo de rigidez burocrática, güey, el tener a alguien directo si agiliza bien cabrón. Pero, digo, lo que decía hace rato es que muchas veces como por estar involucrado en tantas cosas como que te pierdes en los hilos, ¿no? Porque siento que hay un costo de atención en estar cambiando de contexto de que, ok, ahorita estoy viendo la tienda, después voy a ver el tequila, después voy a ver mis videos. ¿Cómo le haces para que no te abrumes o te pierdas? ¿No eres tan perfeccionista o cómo le haces, güey? No, la neta no, ¿eh? Si no me considero perfeccionista. Simplemente como que... Pues yo dejo que las cosas vayan fluyendo, ¿no? Y también la neta es que yo he aprendido a confiar mucho en las personas. O sea, muchas veces platicas con otros y te dicen no, a mí me cuesta un montón de trabajo confiar en alguien y saber que lo va a hacer bien. Pues a mí la neta como que no. Y a ver, muchas veces se nota en ciertos resultados, ¿no? Que dices, ok, esto puede haber estado mejor. Pero a final de cuentas es... Pues vaya, es dejar que fluya y que vaya avanzando. También el potencial de otras personas, ¿no? También, sí, sí, también, totalmente. Y ya si de repente ves que algo requiere de toda tu atención, pues se lo das tantito. ¿Cómo es el proceso de los videos de los viajes? ¿El último que hiciste fue El Salvador? Sí, El Salvador. Fuiste a hacer la entrevista con el presidente. Me llaman platicar un poco de ver de esa experiencia, pero ¿cómo la viviste tú, güey? Pues la neta estuvo muy padre. O sea, nos recibieron súper bien, súper divertido. No sé, alivianado. No sé por qué yo lo sentí como alivianado. Y siempre me es como muy curioso como cuando voy a un país que igual y no es muy grande de tamaño, ¿no? Que obviamente tiene mucha cultura, tiene mucho todo, pero igual y de tamaño no es muy grande. A mí me llama mucho la atención y me da un poquito de risa. A ver, no risa en mala onda. Simplemente me... Pues no sé, me parece curioso cómo neta cuando yo llego a ir a estos países es todo un evento. O sea, es... Sí, sí, es este... Eso te iba a preguntar y lo dijiste en una entrevista no sé en dónde que es como el... Algo de la vicaña o cómo es el... La vicuña. La vicuña. Digo, puedes platicar un poco de eso porque la neta se me hizo chingón que lo hayas como tipificado así, güey. Sí. O sea, Ponto, yo tengo una... Te cuento a ti, se lo cuento a los creativos. ¿Le dices creativos? Fíjate que no, güey. Hay una comunidad que se llama Los Rupertos que yo no la creé, pero que es como el fanbase de este podcast. Ah, órale, Los Rupertos. Puedes contar a Los Rupertos. A Los Rupertos. O sea, tengo mi teoría del efecto vicuña, del fenómeno vicuña. O sea, Ponto, la vicuña es un animalito que es como una llama, pero como más... No sé, es como más bonita, no sé, está de entrada está como más peinada, a veces más delgadita. No sé, es como... Es un animal bonito. Es una llama metrosexual. Ajá, exactamente, exactamente. Entonces, pues yo una vez estaba viajando como por, creo que Argentina o algo, Bolivia, algo así. Bueno, me confundo, no porque se parezcan los países, sino porque en ese viaje hice un triángulo que se conecta en Chile, Argentina, Bolivia. Por eso es que me estoy confundiendo. No quiero que... No sabías en qué parte estabas. Sí, no, no quiero que la gente de ahí diga, no mames, güey, ni nos parecemos. Está bien, cabrón, cómo... Y te pasó en el de Nayib que le preguntaban ciertas cosas y el vato te decía es que no puedo contestarlo porque es geopolítica. Sí, sí, sí. A ti te pasa que cualquier cosa que puedas decir, o sea, puedes... Se pueden hacer... Pues que ya tienes una conexión con los medios de los países, güey. Sí, se hacen dramitas. Está muy cabrón ese pedo. Se hacen dramitas. Sí. Pero, ajá, o sea, entonces estaba como en esta parte, ¿no? De desértico, ahí es mucho de salares y así. Y ahí, pues, es bien sabido que hay vicuñas. Entonces, pues, no mames, yo en eso iba en el auto con el chofer que yo había contratado y veo la vicuña, güey. ¡Qué a la madre! Y yo, no mames. Y le digo, párate, güey, párate. Y nomás se orilla en la carretera. ¡Ah! Así un pedo. Me bajo yo, fotos, güey, la grabé, historia. No mames, miren esto, para el blog. Así, todo. No, no le exprimí a la pobre vicuña. Ella así de... Este... Y ya, ¿no? Yo mamado a huevo una vicuña. Y mientras pasaba el tiempo, pues, me di cuenta de que había otra y otra. Hay un chingo de vicuñas. Y ya luego era como, pues, ya, me daba igual. Entonces, yo esto lo relaciono, me doy cuenta mucho cuando llego a ir a un nuevo país de habla hispana que de verdad, ¡holo, borgo! O sea, es un furor. Así, lugar a donde vas, lugar que hay... Igual estoy sonando muy mamador, pero te juro no estoy exagerando. Hay 100 personas esperándote. No, te creo, güey. 50 personas. Es que ya llegaste a ese punto en el que llegas y se hace noticia en medios, güey. Eso está impresionante, güey. Eso está cagado. Es una mamá. Y llegas y dices, y luego llegas aquí a tu ciudad de México y pues ya vales verga, güey. O sea, es como, ¡ay, pinche Luisito! Entonces, es el efecto vicuña. Sí. Como vea, porque no sabes si va a volver a venir a Ecuador, a El Salvador. ¿Y la siguiente vez que vas a los países se calma el fenómeno? Sí. Ya la segunda vez es más tranquilito. Por ejemplo, hubo un periodo en que me tocó ir mucho, por ejemplo, a Ecuador. Y sí, ya como por la cuarta vez en Ecuador yo ya sentía, pues, mucho menos furor, ¿sabes? O, por ejemplo, un tiempo igual me tocó mucho ir, como que de repente hay temporadas, me tocó mucho ir a Perú. Ok. Y sí, me acuerdo la primera vez, o sea, a mí la verdad en Perú, pues, siento que me quieren, o sea, es un fan base muy bonito ahí. Y sí, pero ya después, como a la quinta vez ya es como, pues, ya no te van a ver al hotel, ya. Ya estás un poco más tranquilo. Sí, ya, ya. ¿Cuándo fue la primera vez que te pasó eso? O sea, que se hizo un fenómeno de medios nacionales que vas a un país. No sé si la primera vez, pero te voy a contar una vez que me impresionó mucho. Que esto fue en Bolivia. Güey, no mames, Bolivia, la verdad, fans muy chidos, o sea, sí, siento ahí mucho cariño. Sí, es bonito, y aparte me encanta ahí. He ido creo que dos, tres veces, y me gusta, es lindo, es lindo. Bueno, el chiste es que, pues, güey, a mí me impresionó mucho que llegué a una ciudad que, a ver, para nosotros es pequeña, allá la verdad es que es mediana grande, que se llama Cochabamba. Ok. Linda, la gente muy chida ahí. Y no mames, güey, o sea, a mí me impresionó muchísimo que llegué y de que bailarines regionales, ajá, el, no sé, el alcalde o presidente municipal, no sé qué era, me fue a recibir. No, al aeropuerto. No, como en el, como en una placita popular, por ahí, como que me transportaron del aeropuerto a una placita, y ahí fue como la recepción, y luego firmé la pared de un, como, era una pared, no me acuerdo, y que ahí habían firmado de que Maluma, de que ya sabes, este, y yo así de órale, y estuvo chido, pero a la vez como que sí, es que, que chistoso, o sea, que, que cagado, ¿no? En esos momentos que estás ahí, güey, con bailarines recibiéndote, firmando una pared, donde lo firmó, no te da como que, a la madre, o sea, el, como el flashback, así, que, que pedo, o sea, que pedo que un video trascendió tanto y llegó a este punto, güey. La neta, sí, y creo aquí, y quiero recalcártelo y a la gente que nos escucha, eh, creo la neta, o sea, no creas que esas cosas neta me llegan a la cabeza, ¿eh? O sea, yo nunca, nunca me considero más que un güey que hace contenido para internet, o sea, en ningún momento es como, como, ah, no me ves, qué chingón, y mucha gente igual y te dirá, ay, me puse a reflexionar y di las gracias a Dios, y la neta, no, güey, o sea, yo soy una persona muy, creo yo, me considero bastante aterrizada, y como que más que decir, ay, gracias, y le doy gracias a mi mamita, que siempre me quiso, güey, nada menos como que yo digo, güey, qué cagado, o sea, más bien, qué chistoso vivir esta experiencia, eh, y ya, o sea, no, neta no le veo trasfondo. yo sí te sigo, me ha pasado en creativo que de repente, pues güey, no, no es como, o sea, no es una reflexión que no mames, todo lo que he dado, sino que nada más te da como un, qué mamada, de que esto, por ejemplo, ahorita estoy sentada, de qué mamada, güey, la neta, o vino, hace poquito vino Jimena Zarañones, de que güey, qué mamada que está Jimena Zarañones aquí, güey, o sea, como que esos, esos mini qué mamadas, a veces me acaban dando, güey, qué chingón, sí, así pasa, y digo, ese tipo de recibimiento se da mucho, cuando viajas también por colaboración, porque te, muchas veces te contacta el turismo de cierto país, que tengo entendido que ya no te gusta hacerlo tanto, porque te vuelves víctima de una agenda, que a lo mejor no es tuya, güey, y pues ya a lo mejor te autofinancías, ajá, un poco, pero, pero tiene sus ventajas y desventajas, porque, cuando viajas, este, tú solito, si de repente, pues vaya, te encuentras con muchas barreras, pero a la vez te encuentras con, con muchas, como sin limitantes, no sé si es una palabra, en el sentido que tú puedes más o menos decidir tu itinerario, y decir, güey, si quiero ir a documentar algo culero, que igual la gente no quiere que vea, pues voy a ir, ¿sabes? Pero de repente no puedo llegar a ciertos sitios, de repente, por ejemplo, te voy a contar algo, y siendo muy honesto, ahorita que fui a El Salvador, ¿no? Sí. Ya después de la entrevista, el crew se fue, me quedé yo solito, y realmente yo había planeado mi ruta yo solito, pero estando ahí, o sea, yo había ido todo por mi cuenta, todo, pero estando ahí, pues la neta es que la gente de turismo de allá, me empezó a recibir bien chido, y me empezó a decir, güey, no quieres que te consigamos esto, porque por ejemplo, ahorita, están cerrados todos los museos, ¿no? por pandemia, entonces estos güeyes así como, ay, ¿no quieres que te abramos Palacio Nacional para que grabes? Y yo así, pues claro que sí, güey, entonces obviamente esa es la ventaja, desventaja es, güey, obviamente si llegas y les dices, oye, quiero grabar algo relacionado a la mala salvatrucha, pues te van a decir, ay, mejor no, mejor tal, si te intentan, güey, me sorprende mucho, porque precisamente el Salvador estaba viendo los videos antes de que llegaras, güey, y está bien que ahora como tienes audiencia, o sea, tienes audiencia ahí en vivo, no te iba a incomodar, me pasó por ejemplo que probaste un elote loco, y lo vi, y como que estaba todo tu veredicto, estaba la señora atrás, y había como público y decían, se acaban de risa, güey, qué tanto te, o sea, qué tanto más difícil es hacerlo ahora que tienes como esa audiencia incluida, güey, sí, antes que poseerá más, pues, tiene sus ventajas y desventajas, o sea, ventajas es que, como que de entrada ya, por ejemplo, muchas veces cuando estás en un lugar que de verdad nadie te topa, o sea, que estás en algún país lejano, lo que sea, pues si te encuentras con la limitante de, estoy grabando, y pues llega el guardia a preguntarte, qué pedo, güey, qué estás haciendo, la gente te dice, no me grabes, o sea, un poquito esa limitante, ¿no? Porque pues sí es como, güey, qué verga con una cámara, ¿no? O sea, si se asustas, intimidas, entonces cuando tienes este tipo de interacciones en vivo, como que, no sé, güey, la policía, el público, como que luego, luego dice, ah, pues la gente está feliz, pues como para qué me voy a oponer, ¿sabes? Entonces te abre eso, pero a la vez, sí de repente mata un poquito el hecho de que, por darte un ejemplo, ya acabaste de grabar el elote, ¿no? Pero de ahí te falta hacer B-roll del elote, y te falta hacer B-roll de la calle, y pues obviamente quieres una toma auténtica, y ya cuando volteas, y ya dijiste corte, ya se están acercando todos, y ya es un poquito difícil así, como, oigan, abranse, porque hay que hacer una toma. ¿Los birros los grabas tú también? O sea, ¿tú grabas todo eso? O sea, llevo por lo general a algún, alguien que me ayude, o sea, algún amigo, o a mi novia, o sea, como tal un crew no, pero, o a veces yo solito, o sea, a veces sí yo solito, y sí, en parte a veces, por eso sí lo digo, estaría padre tener medio un crew, que me ayude así como a, a ver gente, vamos a dar espacio, no sé, pero a la vez, ojo, es bonito, o sea, es chulo, y la gente dentro de todo, es muy comprensiva, o sea, también creo que uno tiene que ser un poco, no sé si frío es la palabra, pero lo voy a decir así, a veces tienes que ser un poco frío, y neta admitir así de wey, o sea, no me voy a tomar una foto con todos, o sea, no va a pasar, o sea, los aprecio, y qué chido que estén aquí, y qué padre que se estén riendo, pero neta, no voy a poder tomar una foto con todos, entonces tienes que ser un poco frío, al principio creo que cuesta trabajo, porque hasta te sientes mal, y dices, verga wey, ese wey, no mames, qué mal que lo dejé sin su foto, pero luego la neta dices, pues es lo que es, ¿no? y hay que ser un poquito frío en ese aspecto, y también comprender que muy posiblemente esa persona va a entender así de wey, o sea, somos muchos, o sea, no nos puede dar fotos a todo, y tal vez esa persona está feliz nada más de haberte visto grabando, o sea, tal vez, tal vez ya con eso está feliz, ¿sabes? no, no esperaba algo más. Y digo, en El Salvador estuvo todavía más cabrón, porque pues fuiste a platicar con el presidente, o sea, fue una noticia a nivel nacional, ¿sientes que ha sido la vez que más cabrón ha generado una atención a una visita tuya wey? No creo, ¿eh? ¿No? O sea, no, yo creo que en varios lados que he ido ha sido un efecto similar, ahora, lo que hizo esta visita a El Salvador súper única e importante es que pues fui a conocer al presidente, que es una, por ejemplo, esos momentos sí para que veas los valoro mucho, y eso sí me hacen decir, órale, qué chido, porque, porque wey, la neta lo aprecio mucho, o sea, es una oportunidad que agradezco, pero, pero sí, en cuestión de atención mediática y así, no creo, ¿eh? De hecho, yo diría que es bien raro, y ojalá que de verdad este comentario no se saque de contexto, pero es bien raro como cuando vas a países que no mucha gente suele visitar, o sea, por ejemplo, El Salvador, que ojo, no entiendo por qué no los visitan más, porque wey, están hermosos, ¿no? Pero, por darte un ejemplo, El Salvador, este, Nicaragua, Guatemala, no sé, por dar ejemplos, ¿no? Que igual y no están muy así como en la mirada del turista genérico. Del mainstream turístico. Exacto, ajá, es más como de turista selectivo, así vamos para acá, cuando vas neta hasta la misma gente, luego, luego te empieza a tirar bien duro así de, no, le está pagando tal, y le está pagando tal, y viene por los planes maquiavélicos de tal político, y tú así de, wey, verga, o sea, neta nada más vengo a conocer y grabar y pasármela bien, o sea, no, no sé por qué, pero siento que esa es más la gente de que de Twitter, Twitter me caga, wey, me caga, o sea, siento que es más la gente de ahí, así de que enojados con el teclado, pero los fans en general cuando llegas a ir a sus países, verga, lo aprecian mucho, o sea, es bonito, siento yo ahorita que, o sea, de las visitas pendientes que tengo, que siento que van a causar furor entre fans de ahí, son Honduras y Costa Rica, les tengo muchas ganas, y la gente me escribe mucho de ahí, y sí, sí, yo siento que cuando vaya va a ser algo lindo, sí, va a ser bonito, y sí, ante todo, vaya, me estoy saliendo de tema, pero creo que, o sea, muchas veces cuando recibes este tipo de comentarios negativos, lo que totalmente acolchona eso, es que tienes un chingo de fans bien padres, y que te traten bonito, y no mames, eso de verdad que acolchona cualquier putazo, o sea, cualquiera. No, también la neta, gran parte de los comentarios negativos de internet, es una proyección de ellos mismos, que literalmente, agarran la primera cara que vean, güey, y pues en tu casa es la primera cara que ve mucha gente, y se desaban, por eso de repente es alguna tontería, güey, y te empiezan a llegar un hate, con una proporción completamente diferente a lo que hiciste, a lo mejor se te cae un papel, y te están deseando la muerte a ti y a tu familia, y tú dices, güey, ¿cómo puede ser posible que por esto quieres que toda mi familia se queme, güey? Y es porque se proyectan a sí mismos y encuentran en ti la forma de sacar algo que tienen reprimido, güey. Sí, la neta, sí, es duro, eh. Sí. Es duro, es duro, pero güey, no sé, tú sientes que cuando te pasan cosas así, o sea, te lo tomas en serio, o sea, ¿con qué manera abordas esto mentalmente? Yo la neta no leo comentarios, güey. Ok. intento, o sea, me meto a mis podcasts o a mis videos, nada más para que no se esté incendiando y yo no me dé cuenta, veo ahí los likes como va, el comentario con más thumbs up, pero yo no me meto a leer comentarios porque siento que si abres la puerta y te crees lo bueno, también te vas a creer lo malo, entonces prefiero que mi felicidad no dependa de la opinión de otra persona, sino de mí, y pues la neta, supongo que ahí también te pasa, eres un crítico bastante fuerte contigo mismo. Muchas veces la gente te critica algo que tú ya te habías dado cuenta, cuando le ibas a subir. Exacto. Sí. Estaba hablando con Richie o Farrell, bueno, hablo con él seguidón, pero... Ahí sigue su mochila el bato, desde que le caga el podcast, dejó su mochila y no ha pasado por ella, güey. Cabrón. Y aquí, güey. Cabrón. Bueno, y el güey me dio una reflexión como que me dio risa, pero que es muy cierta, que dice que ponerte a leer comentarios es como, como estarte echando, no sé, una sopa, bien rica, güey. Y en eso, verga, una bolita de caca en tu sopa, güey. Un pelito. O sea, y neta, con una bolita de caca ya tu sopa se jodió, güey. Sí, toda, güey. O sea, ya, y ya, puta, te enojas, güey. Sí. Es de la burger, pero a la vez... ¿Tú le das comentarios o no, güey? Yo sí, la neta, sí, sí leo comentarios. Lo que no leo, por ejemplo, es Twitter. Sí, es que Twitter es un gallinero, güey. Sí, porque, pues, no sé, como que sentí que era mejor para mí, porque, o sea, sí, sí publico de repente cuando tengo algún evento importante o algo que la neta me pareció gracioso, lo que sea, publico, pero hasta ahí. Este, pero en general, yo la neta sí estoy leyendo comentarios, pues, como para saber qué le está gustando a los fans, qué me están proponiendo. Sí. Y también la neta es que de vez en cuando sí tengo, no sé si es un hobby, o sea, nada más lo hago de vez en cuando, que busco mi nombre en noticias. Sí, a ver qué están diciendo. Y de repente me entero de cosas que pasaron ya hace de que una semana o dos y digo, órale, no me enteré de eso. Qué loco. sobre ti. Sí, sobre mí. O sea, por ejemplo, el otro día, o sea, te voy a contar algo y como que dije, o sea, neta, mi pensar fue como, órale, qué cagado. O sea, pon tú que yo estaba viajando como por África, ¿no? Y pues todo bien, o sea, yo subí, subí mi contenido, ¿no? La neta, chido. Estoy feliz con lo que grabé ahí. Y en eso, en una de esas hace como que tendrá dos semanas, diez días, algo así, estoy buscando mi nombre en noticias. Y no mames, me encuentro, me empiezo a encontrar un buen de noticias de, lo hiciste como unica tachado de machista y racista en su viaje a África. Y yo así de, ¿qué verga? O sea, ¿por qué? De qué ala ver. Y ya me meto a leer y ya veo, y yo así de, ah, verga, güey, qué chistosa la gente, güey, que neta todo lo... Pero, o sea, te juro que yo no me enteré, o sea, que fue como... O sea, que me enteré después y dije, órale, qué cagado que pasó esto y neta no... No supe. O sea, es gracioso. Es que está bien cabrón porque una vez que ya rompes esa barrera de medios, ya eres material de medios constantemente. Entonces, están buscando como un ángulo para sacar una noticia que acabe teniendo clics. Sí. Y güey, la neta eso sí me enverga un poquito de... de ciertos como medios. Porque, a ver, tú ves de repente noticias. O sea, por ejemplo, a ver, yo estudié comunicación, ¿no? Y en la carrera, desde minuto uno, te enseñan, el medio de comunicación no tiene que tener una opinión. O sea, no hay opinión en el medio de comunicación. No existe. El medio de comunicación comunica. Comunica, es neutro con sus palabras, con sus términos, y la gente interpreta. Neta, o sea, y a ver, no que yo me esté con este comentario sintiendo pro, pero a lo que voy es que neta, desde semestre uno, te enseñan eso y te meten esa ideología. Y güey, neta, por ejemplo, con esto en particular que te estoy contando, o sea, me encontré personalmente con, por ejemplo, el milenio, por darte un ejemplo, el milenio, y la, o sea, publican la noticia y en el head, ¿cómo se llama eso? En el titular. En el titular. Neta, el titular es como de, ojalá Luisito comunica dejara de comunicar. O, al parecer Luisito comunica, eh, ¿cómo? A pesar de viajar tanto, no ha aprendido nada, y nada así con mayúsculas, que dices, a ver, pinche, recién regresado de la uni, estás opinando, broder, o sea, los medios no tienen que opinar, güey, ¿qué te pasa? Y luego, o sea, y por darte otros ejemplos, o sea, neta, te metes a la redacción, y de repente, al parecer a Luisito comunica, ya se le olvidó, eh, lo que le pasó hace unos meses, o sea, y dices así como, güey, ¿qué pedo, broder? O sea, tú nada más tienes que informar, o sea, y aparte, a ver, yo entiendo que de repente hay columnas, y una columna si es de opinión, porque sé que los creativos son personas cultas, y van a decir, un columnista sí puede opinar, yo sé que sí, pero este no era un columnista, o sea, esto no era como debatiendo con Marta, o sí, no, era neta el milenio, o sea, el nombre del escritor sale, chiquitito abajo, así, nadie supo quién escribió eso, o sea, la gente dice lo escribió el milenio, y es como, güey, ¿en qué momento se perdió eso? Y si dices, qué mal pedo que, a ver, yo sé que viven de clics, todos vivimos de clics, tú y yo, todos vivimos de clics, pero, pero dices, güey, no, o sea, no mames, hay ciertos parámetros, y no, clics a costa de alguien, no sé, yo no estoy tanto en cuenta del tema de que se opine, yo creo que la neta la opinión es, pues, una forma de, de sobresalir en solamente informar, y aunque no quieras hacerlo, pues vas a acabar opinando, el pedo es que, lo que rige todo son los clics, güey, entonces, la única métrica, la única métrica que explotan son clics, y pues acaban llegando de encuentro a quien se tengan que llegar de encuentro, güey. Sí, y güey, y neta son periódicos de que, yo cuando iba en la uni decía, ah, la madre, así de que el reforma, el milenio, y ahorita la neta digo, no mames, pinches, urgidos de clics, o sea, esa es mi ideología. Es que cambió completamente, antes la forma de medir un, un periódico chido era la credibilidad, y ahorita es clics, vale madre la credibilidad, es más, hay un libro que se llama, trust me, I'm lying, de un vato que se llama Ryan Holiday, que el vato te explica cómo generar una noticia falsa, el güey te dice, que quieras distribuir, ese link, mándaselo a un blog un poquito más grande, y cuando lo publiques, se lo mandas un poquito más grande, entonces es como un gusanito, güey, porque los blogs acaban reportando, que otros blogs están reportando, entonces se genera como esta, pues falta de prueba, porque cada quien reporta con el medio más chiquito, hasta que eventualmente llegas a CNN, y el vato hace el experimento con una película, el güey, para promocionar la película, pone un panorámico, y se auto vandaliza, y después crea la noticia de que hay alguien que lo están censurando, y esa noticia, güey, de crearla en un blog, la empieza a pasar por el gusanito, entonces dices, no mames, y eso es el pedo, pues ese es lo chido, y también el pedo del internet, de que muchas veces, un mame, se acaba generando una noticia, que acaban, por ejemplo, lo que pasa, que a veces comparten, memes de, de que, no sé, de que esta persona, quedó campeona en matemáticas, es una pornstar, o sea, mamás así, güey, sí, sí son buenas, es una forma de evidenciar el sistema, güey, el Jordi, el niño polla, sí, o Mia Khalifa, también sale ahí, son buenas, pero sí, sí te sigo, güey, oye, y regresando al tema del contenido, y saliéndonos un poco del video de viajes, empezaste en Cortinas hace relativamente poco, ¿cuánto tienes? es una buena pregunta, yo creo que debe haber empezado como por septiembre, más o menos, como unos 6, 7 meses, por ahí, ¿cómo es el proceso para, uno para grabar, y dos de preparación, o sea, cómo lo malabareas con lo que estás haciendo, ¿cómo es eso, güey? mira, la neta, la neta, yo empecé este, el podcast de en Cortinas, porque, la verdad, empecé a ver, que, que tú, que los, ¿cómo se llaman? los cotorros, sí, y más personas de su medio, como que estaban pegando duro, y entonces, pues la neta, yo dije, ah, verga, o sea, este género, este formato está pegando, pues, tengo que de cierta manera estar presente, ¿no? Sí. Y también se me hizo divertido, o sea, como es, es diferente, eso, también sabes por qué, porque es otra audiencia, es otro tipo de público, es otro... Sí, lo hiciste a tu estilo muy cabrón, güey. Sí, y es otro tipo de público, es este, a mí me gusta, que como que te das cuenta cuando te encuentras a alguien en la calle, o cuando alguien te comenta algo, o qué sé yo, que te das cuenta por qué te sigue, entonces dices, ah, este es mi seguidor de mis historias de Instagram, este es mi seguidor de, este, no sé, por ejemplo, los niñitos, cuando pasa mucho con niñitos, güey, que los niñitos te siguen por TikTok, ok, sí, te conocen por TikTok, y tú así, ah, qué cagado, güey, este niñito cree que soy TikToker, o sea, eso está chistoso, eh, ¿qué haces tú en TikTok, güey? Pues la neta, no hago mucho, pero pues sí he subido de que, ah, pero que esté pegado, güey, ¿sabes? Más que nada para estar presente en otra red, o sea, no, no porque me encante, la neta no la consumo mucho, pero pues dices, güey, hay que tener presencia en, en la mayoría de partes posibles, ¿no? Ah, bueno, y te das cuenta más o menos de dónde es el público, y yo me doy cuenta con el ex público del podcast, por, no sé, por cómo son, por cómo, las cosas que te comentan y así, y bueno, por ejemplo, yo ahí, como le hacemos es que, eh, pues nada más es buscar a alguien que creemos divertido para platicar, o sea, eh, a ver, obviamente también te fijas un poquito en, en qué tanto puede beneficiar el podcast, ¿no? O sea, esta persona podría, eh, platicar con él, traernos views, etcétera, pero a la vez, o sea, no siempre, o sea, hemos platicado con gente, pues que no, o sea, que no es realmente muy famosa ni nada, o sea, meramente es alguien divertido para platicar, y yo me imagino a ti te ha pasado, y te has dado cuenta, que de repente es bien loco, cómo invitas a alguien que neta, tú dices, a ver, esta persona es reconocida, o sea, le va a ir chingón, pero igual, y la plática no estuvo tan perra, y neta tuvo más views, la plática que hiciste con tu primo, pero porque estuvo bien divertida, ¿sabes? Sí, totalmente, la calidad de la conversación siempre es mayor al tamaño limitado, el tamaño limitado te da esa ventaja dura al principio, pero la neta, lo que hace que la gente diga, oye, chécate este podcast, es que se toquen temas chidos en la conversación, sí, la neta, sí, es lo que hace que lo compartan, etcétera. Oye, y por ejemplo, tú, ¿cómo monetizas tu podcast? O sea, que estás en todas las plataformas, me imagino. Estoy en Spotify, estoy en YouTube, que pues YouTube monetizamos ahí directamente, subimos los clips, que para mí los clips son un parote, los clips, y Facebook, la neta, para mí es el motor más grande, o sea, mi página de Facebook, por mucho genera más que mi YouTube, y de ahí viene todo, o sea, y son clips en Facebook, son puros clips, yo subo, subimos tres clips al día, de contenido nuevo, y luego tenemos dos, tenemos, somos como un canal de tele, subimos a las 10, a las 12, a las 3, a las 5, a las 7, a las 9, entonces ya tengo todos los bloques, bloquesitos de que voy a subir, a las 10 compartimos un clip viejo, a las 12 subimos un clip nuevo, a las 3 publico un artículo de mi página de internet, a las 5 un clip nuevo, a las 7 un share viejo, entonces ya tenemos sistematizado todo eso, entonces se cuenta que es una maquinita, que está generando views, que está monetizando, y luego a la vez la gente se empieza a pasar a YouTube, y de ahí nace todo, y la neta, la monetización directa, es de Facebook y de YouTube, pero pues también, tengo un libro, que lo menciono casual, y a veces no tan casualmente, en este podcast, y gracias al podcast, pues vendo más, esa es mi forma de monetizar, güey, tú, tú, cómo es tu modelo de negocio, tu esquema, eh, ahorita, ahorita te platico, pero quiero, o sea, ahondar más en esto, está bueno el, este sistema que tienes, güey, se ha jalado chido la neta, está padrísimo, y, y qué, qué tan grande es tu equipo para hacer eso, porque suena, suena complicado, en un principio, en un principio lo decía yo solo, este, llega un punto en el que estaba tan saturado, que no era, no era para mí viable seguirlo manteniendo, después entra Adriana en agosto, y, y Adriana, pues es la encargada de distribuir todo el contenido en todas las redes, y yo ya me puedo dar el lujo de grabar dos capítulos en un día, porque ya no estoy detrás de eso, güey, la neta, lo que a mí me tiró un paro es, uno, Adriana, en primer lugar, y segundo, el, el, yo estoy ingeniería de software, soy programador, entonces todo, güey, lo tengo sistematizado, programado, entonces todo, por ejemplo, mi tienda en línea, que también la empecé corriendo yo, ahorita con un botón, hago las guías, mando los correos, ya está a ese nivel de sistematizado, y para mí es, o sea, en un momento la tienda me tomó un chingo de trabajo, lo sistematicé gracias a la programación, güey, y ahorita, pues ya, ya es, me toma muy, muy poco esfuerzo. O sea, pero son, o sea, son dos personas. En el equipo de podcast somos nada más Adriana y yo, en la tienda, mis papás, este, se metieron a la tienda, tienen un porcentaje, les di un porcentaje de mi tienda y ellos, ahorita yo estoy en México, la tienda está en Monterrey y ellos hacen todo, o sea, distribuyen, servicio cliente, entonces ya delegué esa parte. Ah, qué de huevos. No hay quién más de confianza que ellos. Sí, claro, no, y aparte son, me han ayudado desde un principio, desde antes que trabajaran conmigo, o sea, o que tuvieran el porcentaje de la tienda, yo el primer libro lo saqué sin saber nada y gracias a mis papás lo pude mantener, o sea, si no hubiera sido un, un cagadero. La neta, mi familia me ha apoyado chido, güey, mis abuelos, el estudio de Monterrey, que tengo, es un cuartito atrás de casa de mis abuelos que me dieron, mis papás en su momento me ayudaron a, 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 a climatizarlo para que esté acústico, y la neta, mi familia me ha apoyado chido, este, una vez que llame, que ya vieron que sí me lo tomé en serio y que, que vieron el impacto. ¿Tu familia cómo lo ha tomado? ¿Viste? Vi que también hiciste un podcast con tu mamá hace, hace tiempo y. No, la neta, chido, sí me, me apoyan, eh, me siento muy apoyado. Oye, pues qué cool que tengas un equipo así, entonces me, me pone a pensar que tú, entonces, eres más de, cómo decirlo, eh, más de, trabajo por programación, por máquina, que por trabajo humano, ¿no? Sí, siempre que, que puedo programar algo, lo programo, la neta. Y, y está chido porque es una maldición, una bendición, porque siento que la carrera como que te, te das cuenta que bajas una, una estructura mental, que todo yo lo veo como programación, güey. Entonces, muchas veces está chido, por, como por ejemplo mi tienda, pero a veces no está chido, por ejemplo, con personas o, intentar sistematizar todo. Claro. Entonces, está cool, güey. Y, y sí, yo soy mucho de, yo lo hago primero yo solo, me rompo la cabeza intentando resolver, o cómo hacerlo más eficiente, y una vez que lo tengo bien eficiente, y ahora sí empiezo a delegar. Yo batallo mucho para delegar, la neta, a diferencia de ti, que es una característica que admiro mucho tuyo, güey, porque ti, que te ha permitido empezar la marca de ropa, el tequila, todo lo que tienes, güey. Sí, 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 no, gracias. Oye, qué chingón, qué buena manera de, de pensarlo. Por ejemplo, eh, lo que me contabas antes de empezar a grabar, que como que habías hecho una programación para que las cámaras solitas se switcharan. Sí, ese era, es que en un momento tenía una editora, la editora se va, y en lugar de contratar a alguien más, creó un programa que me autoeditaba, güey. Pero la neta, sí me di cuenta yo, o sea, yo sigo viendo todos mis podcasts después de que los grabo, porque aprendo mucho. Me doy cuenta de muletillas que tengo, de cosas que hago. Hay veces que el invitado dice ciertas cosas que no me doy cuenta hasta que lo vuelva a ver. Y en el diseño de los clips, que para mí es lo más importante, yo sí soy bien artesanal. O sea, yo hago los clips, la descripción, el título, y ya una vez que tenga eso, lo paso para que se distribuya. Pero yo sí me meto todavía a eso, güey. Ah, órale. Y es que se me hace a mí bien artesanal ese proceso, y la neta, gracias a los clips, el podcast ha crecido bien cabrón. Qué de huevos, eh. Entonces me meto chido en eso, pero creo que son dos acercamientos de hacer las cosas que funcionan. También depende mucho de la personalidad. O sea, creo que el método de trabajo depende mucho de cómo eres tú, güey. Sí. Tú eres una persona muy energética, extrovertida, güey. Yo al revés. Entonces para mí eso me funciona. Para ti, pues te tiene que funcionar lo que complementa tu personalidad. Órale, qué chingón, eh. Yo la neta, todo lo de los clips, porque igual yo subo clips de videos, de podcast, de todo a Facebook. Ajá. Pero eso me lo ve un administrador, eh. O sea, bueno, un administrador que a su vez tiene un equipito. Tengo entendido que le ayuda a una persona o dos. Monetizas tu Facebook o no, güey. Sí. Sí, sí, sí. Hace no mucho me lo castigaron, güey. Sí, a mí también fue un pedote, güey. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Pues lo comenté en un podcast, se empezó a hacer un movimiento gigante, güey, y eventualmente como que se resolvió, o sea, tenía tres strikes, estaba desmonetizado, me quitaron un strike, entonces ya la página no está en riesgo y me regresaron a la monetización. Ajá. Y ya ni siquiera le quise mover a averiguar qué fue lo que exactamente pasó para que se arreglaba, pero ya se arregló y... Pero sí, como que Facebook ahorita está en esta etapa incómoda en la que no hay una cara directa y como que no hay un trato tan directo con creadores. la neta no es muy humano, eh. Es muy... Algoritmo. Está bien cabrón porque es de que puta, el algoritmo cree que hablaste de algo mal, güey, marcas a servicio a cliente, contesta una morra de India que ni sabe hablar español. Y dices, no mames, me quitaste mi monetización, que es de lo que vivo, güey. Ajá, qué pedo. Y aparte, pues es un chingo, la neta, las páginas son grandes. Pero, ¿cuál fue la razón? O sea, ¿cuál...? Pues fueron tres strikes. Había dos que eran específicamente por tema de drogas, que yo lo sigo defendiendo en el punto de que nunca lo persuadimos, es más, hablamos de experiencias desde un punto de vista anecdotario y aparte es una mamada porque hablamos, por ejemplo, de DMT y tú pones DMT en Facebook y hay canales que se llaman mi experiencia con DMT o métete DMT, pero mi video por tener muchos millones de visitas y te lo tumban y te genera el strike. Y hubo otro que era un clip de cosas con Jacobo que fue una mamada y nos fuimos mucho porque ese strike sí era un strike en el que estábamos hablando de tolerancia y nos lo tumban por discurso de odio y lo arreglamos, güey. Ok. ¿Tú por qué te metiste en pedos? Yo con Facebook fue, la verdad fue una estupidez y fue meramente de algoritmo, como tú dices. O sea, yo subí un clip de un podcast y me habían, me desmonitizaron por discurso de odio y yo dije, verga, güey, qué pedo. O sea, neta en el podcast hablábamos como de copel, o sea, era una estupidez. Y yo dije, ¿verdad en qué momento esto es odio? Pero ya analizándolo después, o sea, neta me metí a analizar qué está pasando y, bueno, junto con mi admin de Facebook que le sabe a eso y resulta que en ese clip yo tenía mi bigotito pues como de Chaplin, como de Hitler. Ajá. Y fue ese pedo. Ajá. Entonces, como digo, no meramente por el bigote, pero muchos comentarios sí decían así de Hitler, 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 Hitler. Y también, yo creo que también por ahí se lleva, la entrevista era con asesino, con el freestyler. Entonces, chance dijeron, verga, asesino, Hitler. Comentarios. Tantas veces, Hitler asesino, pues güey, dijeron, este güey está esparciendo odio y si me la quitaron, verga, ya no me acuerdo y chance voy a decir un número erróneo, pero sí fue un rato, como cinco días. Tantas económico, güey. Algo así. O sea, yo ni siquiera quería pensar, porque cuando me la quitaron, fue cuando saqué el podcast con Darius, que le fue chido. Y había clips en Facebook de Darius que tenían 10 millones, 15 millones de views. No mames. Sin monetizar, y dices, híjole. Qué hueva, güey. Sí, pero ya está todo semi arreglado. Qué perro coraje, güey. Ech. Tú, y entonces los podcasts, tú, para, para, o sea, nada más te interesa percibir lo interesante, generas la conversación, te preparas, güey, hay como un diálogo antes, o como, digo, me platicó un poco Ponche en Iris, cómo fue su proceso de, de, en cortinas, que creo, supongo que es diferente a los del resto, o no sé si da igual, pero cómo es generalmente. Mira, la neta, eh, y, y eso lo he intentado mejorar, porque sí sé que no está bien, y, y sí lo noto en los comentarios, que luego sí dicen, verga, güey, qué pedo que Luisito no conoce al invitado, güey, no, o sea, que. Pero, pues, es que es un estilo diferente, güey. Y, pero es que la neta es que sí, no hago mucha tarea, eh, o sea, como que medio sé cosas del invitado y así, obviamente medio me meto a investigar, pero no sé mucho a fondo, ¿no? Me pasa mucho cuando, cuando invito a personalidades de medios tradicionales, ¿no? De que de tele y así, que, verga, luego hablan temas de los que neta no, yo no sé, o sea, que, que digo, ah, verga, no sé quién es Lolita Sánchez, o la persona de quien estés hablando, ¿sabes? Y sí, muchas veces me dicen así como, güey, que falta respeto, güey, no mames. Pero, pues, es que creo que más bien es como, pues, es ir a cotorrear, güey, es ir a platicar, es ir a reírte, ¿sabes? Es más como de eso. Yo sí lo entiendo muy cabrón en ese formato, o sea, entiendo, este podcast y el tuyo son formatos diferentes, el mío sí es más clavado, el tuyo y yo lo veo como un cotorreo, güey, y está refrescante, no es como que si vas a conocer a alguien en un restaurante, te vas a clavar a investigarlo, o sea, yo lo veo más como, como es acercamiento. Más así una plática, pero sí, más o menos así es el proceso, y obviamente antes de, si les digo, oye, o sea, este tema, ¿qué pedo? ¿Te importa hablar de esto? La madre, y sí, como que me gusta siempre darles la confianza, así como de, oye, si algo no te gusta, dime y lo editamos, o sea, sin pedos, porque, pues sí, como que se me hace medio de, buen gusto, que si alguien no te conoce, así, porque a veces igual el invitado no te conoce, o sea, nada más dice, pues voy como para exposición o lo que sea, sí darles ese voto de confianza, así como de, oye, todo chido, o sea, neta. Sí, la idea no es buscar. Sí, lo que quieras borrar, lo borramos, ¿no? Y aparte teniendo, me pasa, o sea, teniendo ese antecedente de que los medios buscan mucho la nota, tú no quieres caer mucho en eso de, o sea, no, no es la idea, güey, aparte pues es un invitado que está viniendo a tu espacio y le dices, es lo menos que quiero hacer perjudicarte por tú haberme hecho el favor de venir a mi espacio. Exactamente, no quiero joderte, ajá. Bueno, regresamos al podcast después de una pequeña parada técnica. Técnica. Vamos a regresarnos un poco en el tiempo, güey, ¿cómo es tu inicio en YouTube? ¿Cómo? Naciste en Puebla, ¿no? Yo nací en Puebla, sí, sí, sí. Me topé ahorita que estaba investigando tus primeros videos y vi con las entrevistas que hacías con las personas, era como un Luisito un poco más crudo, un poco más, sí, bastante. Digo, se nota que estabas empezando y como que estabas encontrando, todo el estilo, pero ¿cómo empezó eso, güey? Mira, de hecho es chistoso, justo iba a comentar ahorita que me dijiste que cómo era grabar con la audiencia en vivo, justo eso te iba a decir, que yo antes hacía entrevistas en la calle, y esas sí ya no se pueden hacer porque eran como el formato de entrevistas incómodas. Güey, están chidas. Sí. Era un humor más crudo, pero... eran incómodas, y ahorita ya no se puede porque ya no hay manera de incomodar a la gente con gente viéndote, ¿no? Pero sí, así empecé, o sea, te cuento más o menos mi... por qué fue que empecé, mi historia, o sea, yo iba en la uni y pues yo hacía de repente proyectos, yo estudié comunicación, entonces proyectos audiovisuales y demás, y los empecé a subir a YouTube como para compartirlo a profes, a mis compañeros, a mi mamá, mandárselo, lo que sea, y a raíz de eso fue que me empecé a dar cuenta yo de, ah, mira, hay gente que ve esto. Hay un público en esto, sí. ¿no? Ajá, y pues yo ya veía YouTube, yo ya sabía de algunos YouTubers, me acuerdo, yo veía mucho a Ray William Johnson, y mi favorito de todos era uno que ahorita ya está retiradísimo, que se llama KazMG. Sí, que iba a Comic Con, ese güey. Y la neta, o sea, sí, 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 sin hacerte vueltas, la neta, yo dije, el formato de este güey está chido, y lo imité, o sea, fue, porque güey, el formato de este güey, gringo, KazMG, era eso, eran entrevistas chistosas. ¿Qué le pasó a ese vato, güey? Tengo años sin... Pues según yo, se hizo de que multimillonarios, porque según yo, no me lo tomes muy textual, pero según yo, el güey era dueño de una parte de una network de YouTube, él y otros YouTubers, como los de esa época, que es como la época hace mucho, eran dueños de una network, y un día Disney la compró, ah, ok, era la de... Creo que era fullscreen, una de estas, ajá. Yo tuve pedos con fullscreen. Ah, ¿neta? Yo he tenido pedos con todas las networks en las que estaba, entonces ya mejor no me meto a ninguna. Sí, sí, sí. Bueno, ajá, entonces, según tengo entendido, la vendieron a Disney, y pues se hicieron bien millonarios, ajá, y pues ya de ahí el güey... De hecho, si te metes a su canal hoy en día, te das cuenta que claramente tiene mucho dinero, o sea, de que el güey ahorita tiene un podcast, de hecho, como un... Tipo podcast, como que güey, son unos güeyes en un como trailer, así como... No trailer de camión, o sea, trailer. Sí, un trailer home. Sí, una casa rodante, ajá. Sí. Y como platicando así en sillas de jardín, como muy californiano, ¿sabes? Eh... Pero te das cuenta que hay lana, porque güey... Le vale bien. No sé, de que cinco cámaras, así... Ah, ok, está bien producida. Ajá, no, no, de que está bien hecho. yo quería decir que te das cuenta que tenía lana, porque le valía madre si pegaba o no. Pero también por eso, porque justo está muy bien hecho, pero lo ven 30 mil personas, así que dices, ah, verga, o sea... Se nota que es un proyecto de pasión. Sí, le vale, o sea, y también estaba haciendo el güey documentales, que igual dices, verga, acá hay presupuesto y neta nadie lo ve. Hizo un documental súper cagado de encontrando al Yeti. Ok. A pie grande, y como que fue a buscarlo, pero neta lo vio muy poquita gente. Pero hizo un proyecto muy grande. y está bien hecho, o sea, de que... ¿Tú lo viste? No todo, porque está medio aburrido, güey, la neta, o sea, como así, pero sí, como que vi una parte y dije, ah, esto está bien hecho, güey. Bueno, el chiste es que este güey tenía un formato padrísimo, en ese entonces ese güey era bien popular, y eran entrevistas incómodas, en la calle, en Comic Con. En Venice Beach. Ajá, en Venice Beach. Y yo dije, güey, no mames, yo creo que yo puedo hacer algo así. Entonces, en la calle de Puebla, yo era de Puebla, este, pues, hacía mis entrevistas y las subía. Y eso fue lo que empezó a pegar, o sea, como que empezó a tener sus viewers, o sea, por ahí uno que otro. Y ya de ahí me mudé a la Ciudad de México, y seguí haciendo ese formato acá, y ya le fue mejor. O sea, como que, pues, no sé, como que la gente siento que, pues, se identifica más con las calles de acá. Te metes también a No Me Rebiento, estás como en ese crew, ¿no? Exacto, sí, sí, y por ahí, de hecho, de hecho, Yayo Gutiérrez, él me abre, pues, muchas puertas, ¿eh? o sea, él, él me, a ver, voy a decir, me descubre, o sea, él ve mis videos cuando yo estaba en Puebla, y un día me escribe y me dice, oye, güey, están chidos tus videos, no quieres venir, nos conocemos, la madre, y yo, ah, pues, jalo, Yayo Gutiérrez, pues, era de los youtubers de aquel entonces, ¿no? y ya de ahí, cuando yo me mudo, es que el güey se le ocurre, oigan, hay que hacer un crew, el No Me Revientes crew, ¿no? Porque me acuerdo en ese entonces estaban de, bueno, no es que ahora ya no estén de moda, pero en aquel entonces era, me acuerdo estaba el Whatever Tomorrow. Sí, era como dos bandos. Ajá, era el Whatever Tomorrow, y este güey dijo, no, pues, nosotros no me revientes, que pues somos más irreverentes, somos más alcohólicos, somos más, o sea, como. ¿Quiénes estaban? ¿Estaban tú? Era yo, Alex Stretchy, Alex Stretchy, Ryan, Rayito, que también le cayó acá, también Stretchy le cayó acá. ¿Le cayó? Ah, qué chido. Era Pepe Problemas, Hooks, y Yayo, ajá, éramos nosotros seis. Y estuvo bueno, o sea, fue una buena época, porque hicimos unas giritas, teníamos un show, culero, pero muy divertido, y hacíamos un showcito, y la neta fueron buenas épocas. ¿Cuántas ciudades hicieron, güey? O sea, ¿sí lo hicieron varias veces? Sí, no, sí, sí, eh, a ver, tal vez, o sea, estoy diciendo un número, pero 30 veces, o sea. Sí, sí me acuerdo de esa época, también hiciste tú un show en vivo tú solo, ¿no? Un tiempo. No, era como una tarde con Luisito, pero la neta eso era más que nada por, meramente por cumplir un requisito, porque pasó mucho, digo, antes de pandemia, que pues te empiezan a contratar mucho para eventos en vivo, y te dicen, y te dicen, oye, güey, no quieres venir a tal país a hacer un evento, y haces un meet and greet, y la madre, y pues la neta es que pagan chido, o sea, pagan bien, y dices, verga, sí quiero, y aparte quiero aprovechar la oportunidad para viajar, pero, 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 sí, pero qué hago, güey, entonces meramente era como, pues güey, una, una conferencia se me va a una tarde con Luisito, y estaba divertidona, o sea, estaba, estaba ok, y era meramente por eso, por el pretexto, para que no sea un meet and greet en donde nada más la gente, sí, que nada más, ajá, que era más bien como, ven, cáele, me escuchas platicarte una hora, hora y media, y ya de ahí al final, nos tomamos una foto, y era más ese pedo, ¿sabes? Y era un buen pretexto, te pagaban bien una, y dos, era buen pretexto para ir a conocer otro país, sí, pero me estás platicando lo de no me revientes, ajá, ¿cuándo fue el, 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 pues el despunte que tuviste, cabrón, porque en ese momento de no me revientes, digo, suscriptoramente hablando, que a lo mejor es una métrica muy superficial, no estabas ni cerca posicionado de como después, o sea, ¿cuándo viste tú ese despunte y a qué crees que se dio, güey? Pues güey, yo la verdad, bien lo dice, o sea, yo tenía mis, no sé, 500 mil suscriptores, por ahí, ¿no? Tenía mis visitas buenas, no aceptables, ¿tenías tus fans de nicho ya, güey? Ya, ya tenía fans de nicho. Tengo un amigo que era muy fan tuyo en ese momento, güey, y lo has pasado a tus videos, cálmate este güey, el Luisito Comunica. Sí, y tuve mis despuntes virales, que si los reyes del after, que si, o sea, varios así, eh, pero, ya después yo empecé a hacer una sección, que ya era más, eh, más yo, o sea, por ejemplo, como que mi formato de entrevistas era, pues, güey, no había mucho trasfondo, no había mucho con lo cual fanatizarte, por decir una palabra, o sea, por decir un término, con lo cual clavarte, ¿sabes? O sea, tú como audiencia veías y decías, cagado, ajá, pero no decías, órale, este güey me late, este güey, no era algo que neta podía hacer engagement con alguien, o sea, generar un fanbase profundo, generar cariño, ¿sabes? Entonces yo por esas fechas, a ver, obviamente no lo analicé así, esto ya lo he analizado a través del tiempo, pero yo por esas fechas empecé a hacer un formato que se llamaba provinciano en la ciudad. Sí, sí me acuerdo. Que eran blogs, la neta era yo, o sea, era la cámara y yo, éramos la cámara y yo, en conjunto, interactuando con situaciones de la ciudad, y yo como persona de ciudad pequeña, interactuando en la gran ciudad, pues tenía observaciones chistosas, ¿no? Sí. Entonces yo creo que a la gente le empezó a gustar eso, y le empezó a gustar como era yo, como, pues igual las cositas que yo decía, lo inocente que... No, y te clavabas en cosas que muchas veces se sabía, pero nadie verbalizaba. Sí, pero nadie... Por ejemplo, hiciste un video de cigarros pirata, me acuerdo. Eso, justo. Entonces, justo de esos videos fueron los que la gente empezó a decir, ah, cabrón. Sí, como que empezaste a verbalizar al elefante en el cuarto, ¿no? O sea, que todo el mundo sabe que existe, pero no había una pieza en donde la gente podía compartir eso que estaban, de lo que estaban hablando. Justo. De hecho, por ahí tuve mi rachita, hice este video de cigarros originales contra piratas, luego hice otro de puestos de la calle, o sea, ¿qué pedo, no? ¿De dónde vienen sus ingresos? ¿Qué verga, no? ¿Pagan impuestos o no? O sea, como que era un reportajito así muy sencillito, muy a esa manera. Y me acuerdo mucho de un comentario que vi en uno de estos videos, como de ese rubro. Era un comentario que yo tendría como mi millón de suscriptores y era un comentario que decía a este güey hay que prestarle más atención, trae cosas interesantes. Y el comentario tuvo muchos likes y yo me acuerdo que lo vi y dije, pero te juro que a raíz de eso y de ese contenido empecé a crecer mucho más. Entonces yo dije, ¿qué le voy a meter más por este rubro? Y obviamente al momento no lo analizaba, pero ya conforme han pasado los años yo lo he ido analizando y yo creo que es eso. O sea, que meramente me desenvolví mejor con la cámara. Ya era yo hablándole directamente a una audiencia. O sea, ya el simple hecho de empezar diciendo hola amigos. O sea, ya estás, ya estás hablándole a una audiencia. Entonces eso ya está generando que la gente se encariñe contigo y se hagan fans. O sea, eso pasa bien cabrón. O sea, me pasó con podcast eso que estás diciendo, porque sí, creo que ahorita hay medios muy superficiales en el sentido, por ejemplo, Tik Tok, que pues a lo mejor hay gente que tiene muchos seguidores, pero realmente siento que la gente es seguidora más que la persona es del formato. Le gusta ver gente bailar. Entonces el tener ya estos, por ejemplo, el podcast, que es un formato muy largo, pues la gente se empieza a encariñar contigo y te empieza a hacer un poco o te blindas un poco del medio, no? Porque no necesariamente, o sea, si el día de mañana los podcast se mueren y empiezan hologramas, pues la gente que tienes en el podcast sí te va a acabar, este, se va a acabar pasando a ese otro formato. Si sientes que te empezó a pasar eso con ese estilo de videos, que la gente pues ya era, vamos a ver cómo Luisito se enfrenta a esta situación en la que se intentó exponer. Yo creo que era eso, eh? Yo creo que era eso. Y difiero un poquito contigo en lo que acabas de decir, por ejemplo, de Tik Tok. Creo que más que el formato así cortito, creo que más el generar un fan base así es estar presente constantemente. porque, eh? Por ejemplo, ahorita con lo que hiciste de Tik Tok, pues no mames, o sea, hay, hay Tik Tokers que pues neta su formato es ese, ese bailar, que si el challenge, que si la madre. Y güey, tienen un fan base muy cabrón de que si Brianda de Llanara, que si Charlie de Emilio, o sea, güey, tienen fans que son armes ya, si te da razón. Duros, güey, duros, duros. Pero creo que es más esto, como de estar presente y por ejemplo, no sé, analizando estas dos personalidades en particular y profundizando más, creo que Charlie de Emilio, no? Que es como la Tik Toker, creo que número uno del mundo. O sea, entonces tiene una locura de seguidores, como cien millones o algo así. O sea, es masiva esa chava. Y por ejemplo, a ella, yo sí me he metido a curiosear y su hermana tiene un canal de blogs. Entonces, en el canal de blogs de la hermana conoces más a fondo a Charlie. Ya. Y ya te das cuenta más de cómo es. Del fondo de todo eso. Y por ejemplo, en cuestión de Brianda, que creo que ahorita es la número uno en México. Ella, pues güey, la sigues en Instagram, ves sus historias, ves, pues güey, la conoces más a fondo. Entonces sí creo que es un poquito eso, como llamas la atención con algo, pero de ahí la gente quiere conocerte más. Pero por lo que se acaba quedando la gente es precisamente por ese contenido. Por eso. Que te da fondo. Que en tu momento no existían las historias, güey. Exacto. Entonces tú sí tenías que cambiar el contenido para que la gente te empezara a conocer un poco más tu fondo, ¿no? Poder encargar. Y luego que te diste cuenta de eso, te empezó a gustar el formato y que dijiste, por aquí hay, o sea, por aquí es por dónde y vamos a empezar a sacar un chingo de videos. Te pusiste una rutina, un calendario, ¿cómo fue? Eso, me puse una rutina y empecé a comprender mejor también la monetización de YouTube. O sea, obviamente yo antes era como, me fijaba más como en visitas individuales, así como, y ya después me empecé a fijar más en visitas mensuales y empecé a ponerme mucho más juicioso, ¿conoces esa palabra? Juicioso, como más dedicado. Es que mi novia es venezolana, entonces me pegan palabras. ¿Te puedo analizar más los números? ¿A qué te refieres? Sí, me puse más juicioso en eso, analizar y decir, a ver, tengo que subir video así religioso, no sé, lunes, miércoles y viernes, por dar un ejemplo, He ido cambiando mis esquemas, ¿no? Pero sí, o sea, bien así, bien dedicado y a crear secciones y muy así. Y la neta ya de ahí, de esas fechas, que es 2016 para acá, pues sí no he dejado de subir videos, ¿eh? O sea, ¿cuántos videos subes más o menos al año, sabes? Por ejemplo, ahorita, el año pasado, por ejemplo, 2020, sí fue una pasadez de verga, o sea, porque güey, yo me puse el reto de voy a subir videos diario, y en eso, verga güey, pandemia güey, la madre. Entonces acabé subiendo videos, pero neta, religioso, lunes a viernes. Y a veces sábado también, a veces. Entonces eran muchos videos, pero este año ya cambié mi esquema, porque dije, creo que, la neta es que el año pasado subí mucho contenido, que la neta luego no me encantaba, o sea que. Como era nada más porque tenías que cumplir la agenda, era. Y pues era mucho como de, verga güey, ¿qué subo hoy? Pues no hay nada que hacer. Hoy vamos a reaccionar, ¿sabes? Sí. Que a ver, no es que esté mal, es contenido divertido, pero igual y no era contenido que me encantaba. Y este año sí ya me puse más una rutina de, voy a hacer videos más chidos. A ver, no todos, de repente obviamente subiré un review de memes y no pasa nada, ¿sabes? Está chido, no pasa nada. Pero sí me puse un poco en la mentalidad de, a ver, voy a hacer más blog slash documental, voy a clavarme más en este formato, que a mí me encanta hacer. Güey, es que eso es lo más cabrón de ti, que subes un chingo de videos, pero aparte son videos que yo les voy a dar, digo, no mames, ese pedo implica un chingo de edición y también implica un chingo de trabajo a la ir a grabar, así o sea, son trabajos que, o sea, son videos que cada video implica un proceso por sí solo. En mi caso yo subo muchos, pero son clips. Yo grabo este podcast y este podcast salen 10 clips, entonces para mí es muy fácil. Veo tus videos y digo, no mames, o sea, este güey sí se mete. Sí, es, digo, es otro, otro formato, otro, otro pedo, ¿no? y se me fue el hilo, se me fue el hilo. Tienes ya tus formatos clichés de países, o sea, ya vas a un país y ya sabes, ok, tengo que grabar uno de la comida, tengo que grabar uno, o sea, ya tienes, eso también te ayuda mucho, cabrón. Ah, te iba a decir, ajá, y ahorita me puse de meta, o sea, de, no meta, pero lo ideal sería lunes, miércoles y viernes video. Y sí, justo, cuando voy a un país, sí trato de cumplir ciertos estándares, que sé que son videos que a la gente le gusta. Y como líneas de contenido preestablecido en los países. Que a él le gustan, que si Luis y el gordillo, que son los de comida, que si supermercado, por ejemplo, ¿no? Eso es igual, a la gente le encantan, ¿no? Entonces trato más o menos de seguir esa línea, pero también de ahí me voy enfocando en otras cositas que pueden parecer interesantes, ¿no? O sea, en el momento, o sea, ¿qué tanto porcentaje son videos que en el momento te das cuenta? aquí hay un video. Sí, sí pasa, tal vez de, no sé, en una travesía grabaré siete videos, y tal vez dos, si son así de cosas que observé y dije, ok, a no mames, pero también la neta es que ahí sí, en ese formato sí me clavo con anticipación en Google, así de cosas raras, cosas tal, y me meto, hay una página que me ayuda un chingo, se llama Atlas Obscura, ok, y te metes ahí, y es como un atlas, pero de cosas como raras, y pones destinos, y a veces te salen cosas chivas, a veces no, entonces te metes y dices, ah, eso está padre, eso está padre, y pues sí, de ahí vas sacando como ideas, y ya llegas con más o menos una idea de qué vas a hacer, pero igual y al momento sale otra mano. no, claro, y me queda claro, por ejemplo, vi los videos que subiste en África, güey, ahí, ahí no es, es bien difícil planear qué vas a hacer, ¿no? ¿te fuiste, cómo se llama la tribu a la que fuiste? Los Mundari. Sí, o sea, ahí pues es completamente, o sea, casi completamente impredecible, ¿cómo le hiciste en ese caso en específico para conectar con ellos, güey? Digo, supongo que obviamente pues tienes un guía o alguien que es como que la colección directa con la tribu, pero ¿cómo es ese proceso de conectar, güey? Estabas grabando un video o estás grabando un niño, de repente suenan balazos, o sea, ¿cómo? Está bien cabrón eso, o sea, ¿cómo fue eso? Sí, bueno, antes de hablar de este tema, porque sé que va a ser un comentario frecuente en Facebook, YouTube, eh, primero que nada, reconocer que hay un YouTuber que hace ese trabajo de tribus cabrón, el güey se llama Lethal Crisis, ok, de hecho va a estar en México, como en dos semanas, deberías de invitarlo a tu podcast, sí, sí lo ubico y no sabe que iba a estar en México, pero sí, sí, como en dos semanas viene, deberías de invitarlo, es, yo me llevo bien con él, es buen tipo, antes que nada, reconocer que él hace ese contenido, más cabrón que nadie, o sea, más cabrón que nadie, eh, porque sé que va a ser un comentario frecuente, o sea, créanme que lo sé, o sea, sí, créanme que lo sé, sí, pero por siempre hay comparaciones en todos los formatos, güey, pero, eh, pero cuando yo he ido a tribus, creo que lo hago la neta más, más divertido, más casual, más comentarios chuscos, así, pues más a tu estilo, sí, de hecho me, de hecho me dio, un pequeño porcentaje de gente se enojó, porque cuando fuimos a una de esas tribus, a mí me estaban ofreciendo, vacas por mi novia, ok, y pues güey, la neta se me hizo, no sé güey, a ver, eh, igual y ya siento la cara de Adri viéndome así de, qué vas a decir perro, pero la neta pues me dio de cierta manera risa, como, no, no que puedas comprar a alguien para nada, pero, dar, dar risa así como de, güey, qué pedo estos güeyes viven, también es una forma de resolver una situación de estrés, no, es como, cuando estás en un funeral y de repente te tiras, no sé, también, yo siento que, yo hubiera, no sé cómo hubiera que se lo vayan, güey, pero es que es más el pedo que, no te da risa que puedas hacer eso, más bien te da risa así de, verga, es irreal, hay sociedades que hacen esto, hay sociedades que viven con estos estándares, qué pedo, ¿no? y sí, me acuerdo que hice el comentario así como de, ya no están ofreciendo vacas por arisita, y sí, sí, un porcentaje se molestó, pero, pero bueno, o sea, la neta sí, no, reconozco que no, no iba por ahí mi, mi, mi comentario, más bien se me sacó de proporción, y también, también es, o sea, yo sí admiro bien cabrón que, digo, ahorita estábamos hablando que tienes gente, o sea, estás haciendo un performance, estás grabando, güey, estás en una, en una cultura en la que no es la tuya, obviamente de repente se te ha salido una pendejada, pues estás en una situación en la que estás, estás viendo que no se te saque este vato, que este güey te reconoció, o sea, te empatizo mucho con eso, que es una situación en la que estás viendo un chingo de variables, y aparte estás hablando a un público de millones de personas, güey, sí, sí, yo te digo, no mames, o sea, yo probablemente sí diría mucho más pendejadas, porque te tienen que salir, güey, la neta, güey, pero bueno, por ejemplo, ahí, eh, la verdad, eh, no puedes ir sin un guía, o sea, tienes que ir con alguien, obviamente, que hable, que hable el idioma, eh, y pues güey, más o menos confiarte de lo que te dice el guía, pero por ejemplo, eh, en esa travesía por Sudán del Sur, eh, verga, en una situación sí me pasó una situación un poquito de miedo, que, que, por ejemplo, la neta, yo ya estaba bien confiadote, porque todo mundo había sido re buen pedo conmigo, o sea, los de la tribu, ajá, en, por ejemplo, en la ciudad, no, en la ciudad, la gente de la burga, sí, que no puedes ni grabar, ni grabar, de la verga, pero sales de la ciudad, y toda la gente de las comunidades, es muy chida, la neta, es cool, ¿no? Entonces, yo ya estaba confiadísimo, ¿no? Entonces, de repente, yo estaba con mi guía, y, eh, estamos ahí chido, yo estoy con él constantemente, y en eso mi guía me dice, oye, voy a hablar tantito con no sé quién de la tribu, eh, era como otra, era la misma tribu, pero otra como sociedad, ajá, eh, y me dice, te dejo solo, y le digo, todo bien, y me dice, no, sí, todo bien, estos güey saben que bien es todo chido, eh, entonces, pues ahí estoy yo, con Arisita, con mi novia, estamos grabando, estamos acá cotorreando, estamos, güey, los niñitos, les mama la cámara, por ejemplo, entonces los niñitos. Pero no, no estás de que estresado o asustado, güey, porque, por ejemplo, vi el video que decías que había AK-47 en todos lados, ajá, sí, o sea, la madre, imagínate, ves uno ahí, güey, yo con que veo a uno, pongo nervioso, ahí es como que súper común, y disparan en la peda para arriba, sí, sí, está cagado, y justo, o sea, güey, eh, nosotros, güey, chingón, por ejemplo, a la gente le gusta que le tomes fotos, a los niños les encanta, güey, eh, ellos te dicen así, de foto, foto, eh, entonces nosotros estamos acá, con la gente, güey, foto, que sí, grabando, y en eso llegan dos güeyes con armas, güey, y con un inglés, pues, a ver, se aplaude que al menos sepan inglés, ¿no? Porque, pues, no mames, pero que al menos se dieron a entender, porque yo digo, verga, vienen a decirme estas cosas en su idioma, a la madre, ¿qué hago? No sé, y si llegan y me dicen, what, what you, what you, foto, así como, ¿sabes? Y yo así de, ah, pues, fotos, cámara, con armas los vatos, y nada más me dicen, y sin guía, ya no está el guía, no, el guía, ¿sabía? ¿Dónde, güey? Y nada más dos vatos, o sea, que pues son grandotes, güey, intimidantes, y sin nada más me acuerdo que me dicen, stop, stop, y yo en ese momento dije, verga, ok, no, no, y ya le dije, no, no, tranquilo, y como que le intenté explicar así de, no, foto, y le empecé a enseñar así de, mira, son fotos así, como para que no pensaran que algo malo, ¿no? Pero nada más ven las fotos y me dicen, stop, y yo, ah, verga, güey, perdón, entonces ya nada más, y luego mi guía, quién sabe dónde estaba, entonces nada más a Arisita y yo sentados en un arbolito así de, no mames, ojalá no, ojalá no haya nada malo, y ya llegó mi guía y le explicamos, y ya nuestro guía nos dijo, no, es que esos güeyes son como los, como que asignan roles, y esos güeyes son los que cuidan, y al parecer no les informaron que venían fotógrafos, pero ya luego les informaron, y ya los güeyes dijeron, ah, bueno, qué chido, y ya pudimos tomar las fotos, porque les gustan los fotógrafos, yo creo que no les gusta que llegue alguien sin aviso, porque lo que sí es un hecho, y, 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 o sea, no tendría por qué ser un secreto, pues sí tienes que pagarles, para ir, o sea, no, o sea, no es pagarles así de, te pago por una foto, pero si es el hecho de, a ver, yo voy a venir aquí, pues obviamente contribuyo a la, a la aldea, ¿sabes? Y obviamente sí hay un precio de por medio, siempre, en todas esas experiencias, lo que estuvo chingón de esa de Sudán del Sur, es que la neta güey, yo lo sentí súper auténtico, o sea, súper güey, a ver, yo no tengo muchas experiencias con tribus, pregúntale a Rubén cuando venga, sí, él güey, él tiene mucha experiencia, pero yo en las experiencias que he tenido con tribus, a veces la neta se sienten armadas, sí, como muy montadas, se sienten como una obra, una experiencia turística, sí, o sea, de que, dices, ¿neta este güey vive aquí? o nada más vino a, o sea, si hablan el idioma, sí, saben hacer cosas, saben abrir animales, así, pero dices, ¿neta viven así? o sea, como que te queda ese pensamiento, así de, esto es como una obra de teatro, pero en esa travesía en particular, yo sí dije, ah, no, esto, esto es súper real, no me cabe duda, o sea, esto es muy real, ahí fue cuando fumaste marihuana con ellos, ¿fue con esa tribu no? no, no, esa fue otra, ¿pero también fue en Sudán del Sur o no? no, esa fue en Tanzania, ok, estuvo chida esa, y vi, creo que subiste una historia, ¿no? ¿verdad de lo que estás ahí fumando? pero no te pegó tanto, ¿verdad? nah, estaba bien chafa, porque, pues vaya, nosotros como citadinos, pues nos acostumbramos a fumar, pues que si la de California, que si la de, o sea, como que ya fumamos cosas más fuertes, y esos güeyes, pues fumaban lo que nosotros conocemos como la panteonera, eh, y la neta, no, no me pegó, eh, pero yo dije, qué bueno que no me pegó, porque imagínate, era una cosa mega fuerte, oh, la verga, te da un mal trip, ahí güey, madre santa, estaría bien cabrón, y luego, ese mismo día fue cuando me pusieron a abrir una cabrita, imagínate marihuana abriendo una cabra, güey, jalándola, y en Tanzania, o sea, de repente, ese click de que, que estés en Tanzania, grabando highway, sí, no, no, súper mal, entonces dije, qué bueno que era panteonera, qué bueno que no me pegó, la mota que ellos fuman, es muy, no sé, es muy natural, hasta dónde llegarías a estirar la liga por un video, güey, o sea, qué es lo más cabrón que has hecho, que dices de que, ok, aquí es mi límite, o todavía no llegas, o sea, hasta dónde, hasta dónde estiras eso, pues yo, yo creo que no, no he llegado a ese punto, eh, y a veces la neta, es que, sí, entro más y más en el pensamiento de, a ver, me gusta mi formato de grabar, o sea, me gusta neta ser, el güey que va a grabar solito, o con su amigo, o sea, un crew chiquito, un guía, ¿sabes? Pero a veces digo, verga, hay cosas que me encantaría grabar, que, que tal vez, yo solito me estoy metiendo el pie, ¿sabes? Ok, ¿cómo? Por ejemplo, ¿a qué te refieres, aunque te estás metiendo tu solo pie? O sea, que, 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 que yo solito me estoy quitando posibilidades para entrar a ciertos lugares, o sea, por ejemplo, si me preguntas a mí, a mí me encantaría, y por ponerte un ejemplo, algún día poder ir a documentar algo mamón a Corea del Norte, ¿no? Ok. O sea, sé que ahorita puedo ir a Corea del Norte, y puedo ir con estas experiencias que, que eres como turista, y que tienes que estar con tu guía todo el tiempo, y así, y dices, claro, güey, o sea, obviamente, ¿no? O sea, eso lo, lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquiera, literal, güey. Pero, de repente digo, güey, o sea, imagínate, no sé si supiste, que Dennis Rodman, el basquetbolista, estuvo, es compa de Strato, ¿no? Sí, 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 estuvo neta muy adentro de Corea del Norte, güey, y si dices, verga, güey, o sea, yo solito un güey con su cámara, nunca voy a poder llegar a tales niveles de, de, adentrarme a un lugar, ¿sabes? Pero, pero, en ese caso en específico, si llegaras a adentrarte así, sería bajo una agenda bien cabrón de gobierno. Una agenda muy cabrona, muy cabrón. Digo, pues hay casos de miedo en donde un güey se roba un poste y lo acaban, no, hay casos terribles en ese, específicamente en Corea del Norte, pero, ¿sientes que te metes el pie en el sentido también de, de tu notoriedad? O sea, ya no puedes ir a un país y pasar completamente desapercibido, o, o todavía hay. Sé que fuiste a Dubái y te metiste en un pedo con un carro, güey. Sí, hijos de verga. Ahí, ahí, ahí sentiste esa cubija todavía del anonimato, o sea, si hay países en donde. Ah, sí, por ejemplo, ahí sí súper en anonimato, ajá. Pero, ah, bueno, pero ojo, o sea, nada más para recalcar este punto de, de lo que, por ejemplo, comenté de Corea del Norte, y era nada más para poner un ejemplo. O sea, tipo, a mí me encantaría, pues ir a grabar algo chido, o sea, no, no necesariamente amarillista, o sea, no, para nada, meramente algo chido, algo un poquito más adentro. Entonces, por ejemplo, sé que hay un embajador, eh, me parece que es español, me parece que él es de España, pero como que es embajador de Corea del Norte. Ok. Y sé que está muy activo en Twitter y la madre. O sea, si por ahí estás viendo esto, bro, eh, se arma. O sea, estaría cool, eh, o hablemoslo, y yo me atengo a lo que haya. Yo ya aprovechándote. Pues dale, güey, digo, la neta no es como que necesitas plataformas, con que le mandes un tuit al vato seguramente se activa algo. Pero es que el problema es eso, cuando se agendiza la visita, ¿no? Y más ahí en ese tema de Corea del Norte, en el que, pues, siento yo, o cuando menos da la impresión, que viene una súper burbuja, en la que cualquier cosita, no sé, güey. Sí, está loco. Pero a la vez también, siento que al ser el güey con su cámara, te abres más puertas porque intimidas menos. Sí. O sea, y también la gente espera, eh, se espera un poquito menos, güey. O sea, por ejemplo, no sé, te voy a dar un ejemplo así, súper equis. O sea, yo fui, cuando estuve en Guatemala, estuve grabando en una comunidad, de un volcán, como que la comunidad lo, pues, lo había jodido. O sea, la verdad, un caso muy triste, ¿no? Pude platicar con gente de ahí. Creo que estuvo valioso ese material. Y siento que ser un güey con una cámara, me abrió esa confianza con la gente de, a ver, vamos a hablar con este güey, vamos a contarle. Ah, porque no traes crew. Ajá, no, a que si llega un crew, y pues intimidas, y la gente luego, luego es como, pero ¿cómo nos van a pagar? Sabes, como que, ajá. Sí, es como cuando vas a grabar un parque, y estás grabando con tu celular, nadie te dice nada, pues si traes una DSLR, ya puede venir el, pues el guardia ahí a decirte algo, ¿no? Exactamente. Pero también muchas veces es necesario, digo, sé que te asaltaron una vez en Venezuela, aquí también en Ciudad de México te ha pasado, ¿no? O sea, también a veces dices que, o sea. También, ahí sí también dices, verga güey. Cuando te metes a lugares así güey, que estás hiper, vi un video también una vez, que como que un vato se te quería acercar, no sé en dónde fue, y como que tú lo volteaste a ver, y como que el vato después se asustó con la cámara. O sea, ¿qué tan consciente estás en eso güey? O como, como, como es tu acercamiento a lugares o zonas un poco más peligrosas güey. Pues, yo creo que vas agarrando un poquito el callo, y sí aprendes un poquito a no sacar la cámara tan de putazo, ¿eh? Porque, porque sí pueden haber situaciones, pues desagradables. A ver, nunca me ha pasado algo muy cabrón, pero sí me ha pasado que me detienen, que me llevan a la policía, que, a ver, todo se soluciona, ¿no? Pero sí son situaciones incómodas, que dices, entonces, como que sí aprendes un poquito a, a, a no sacar la cámara tan de putazo, a abordar tantito mejor la situación, pero a la vez también de repente dices, güey, neta, si no saco la cámara a la verga, no la voy a poder sacar, ¿sabes? Y, y pues es la única manera de poder grabar esto. Y también, la neta, sí he aprendido a contratar seguridad. O sea, bien, tú lo has dicho, me han robado y así, y a raíz de eso yo sí digo, no, pues hay que contratar seguridad. Entonces, la neta, lugares hacia los que voy, pues si es de cajón, me contrato obviamente a chofer, y me contrato a, a guía, que a veces es seguridad. Sí. Por ejemplo, apenas que estuve por Kenia, güey, tuve la fortuna, o sea, me ahorré una lana ahí. Porque, pues obviamente sale más caro contratar guía y seguridad, pero güey, en ese entonces, en ese, tal vez hasta estar viendo esta entrevista, le mando un saludo. ¿A quién? A mi guía de Kenia. Güey, que era guía, y yo era un güey enorme, güey. Sí. Era dos de un tiro, sí. Me ahorré una lana. Sí, no, sí. Sí, pero no, no, pero sí he aprendido también eso, a contratar seguridad, porque, pues nunca sabes, güey, te roban la cámara, pues güey, ya perdiste un video, que hueva, güey, ¿no? Sí. No, no está chida. No, y tienes que, digo, la neta, está bien cabrón, porque muchas veces, como que el, digo, tú obviamente lo mencionas en el sentido de que mucha gente te conoce y te reconoce, güey, pero, o sea, los números que tienes están bien cabrones, güey, y sí, como que, por ejemplo, o sea, yo la otra vez me estaba poniendo a pensar de que, güey, ¿cuál será el influencer más grande en español del mundo? Y me puse a pensar y dije, probablemente el Papa Francisco, o sea, el Papa Francisco tiene un séquito de religiosos que lo manda y hace un cagadero, pero si nos quitamos de temas políticos y de temas religiosos, probablemente tú estés en esa lista, o sea, sí, sí tienes que, que, que de cierta manera protegerte o blindarte, porque mucha gente te conoce y pues es, la neta, apostarle a una probabilidad de que entre más gente te conozca, pues seguramente va a haber gente bien loca que también te conoce y es. Y no tiene buenas intenciones. puede ser. Digo, no sé, tal vez si hablamos, eh, nivel habla hispana, sí, eh, pero, por ejemplo, eh, verga, yo sí he analizado, que mundialmente, sin importar el idioma, lo que sea, hola verga, güey, eh, güey, los futbolistas son los, los top, eh, futbolistas, es que también es una pasión pseudo religiosa ese pedo. Sí, 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 sobre todo, o sea, yo, yo siento que la persona más famosa de todo el mundo es Ronaldo, eh, Cristiano Ronaldo Messi. Sí, yo, yo creo, eh, o sea, de que, si el fútbol no tiene, y el fútbol es el deporte más popular del mundo. Sí. Eh, y, y güey, te das cuenta mucho, por ejemplo, cuando vas a lugares así de que, verga, güey, estos güeyes hablan su idioma chiquito así, eh, no, no, que de verdad, les hablas de fútbol, les enseñas una playa del Real Madrid, y, y, los míos emocionan. Vino aquí el podcast, un güey que se llama Santiago Furcade, que es un corresponsal de guerra, y el güey decía, mi forma de conectar con gente en culturas extrañas, era una camiseta de Maradona, el otro es argentino, y se llevaba la camiseta de Maradona, eh, Maradona, 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 y así subía taxis, así como que conectaba con la gente, y sí, la neta, el fútbol sí está bien cabrón, como trasciende culturas, y puede ser algo que se ve bien ajeno a ti, pero ubican esas referencias futboleras. Ay, güey, vale, qué buen tip, eh. Sí, está bien cabrón, el conectar con, con fútbol. Por ejemplo, güey, en muchos lados, eh, es un comentario común, que te dicen, ¿de dónde eres México? Y neta, el primer comentario es, chicharito. Qué cabrón. Sí, 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 está bien cagado eso, güey. En un sentido, ya que tocamos un poco el tema religioso, tú eres religioso, güey, ¿te consideras un hombre de fe, o qué te motiva, en dónde encuentras tú? La verdad, no, no mucho, o sea, yo en particular no, pero sí, sí soy alguien a quien le fascinan las religiones, eh, o sea, me encantan, o sea, me encanta aprender de ellas, me encanta hablar de ellas, y me gusta la neta, agarrar pequeñas, ideologías de cada una, o sea, es algo que disfruto, eh, pero yo en sí, así como de, sentir que le debo algo, alguna deidad o así, al menos hoy por hoy no, tal vez el día de mañana me vuelo cristiano, no sé, eso puede pasar, ¿sabes? Pero hoy por hoy no, la neta no. Vi en una entrevista que te hicieron, no sé quién, güey, no sé CNN o quién, pero te preguntaron como cuál era tu, tu, pues tu conclusión al haber viajado tanto, siento que dijiste algo que a lo mejor no había mencionado, ese que estuvo chido, pero a mí me llamó mucho la atención, que como que la conclusión con la que te quedaste, o la que dijiste en ese momento, era que las guerras eran muy innecesarias, o sea, te empiezas a dar cuenta como, pues sí, la belleza de las culturas, y el daño que le han hecho a las guerras, o sea, a qué, te lo vuelvo a preguntar, qué has aprendido tú viajando tanto, conociendo tantas culturas, güey. Pues justo eso, güey, o sea, la neta, sí, yo reflexiono constantemente en que la paz y educación lo son todo, y se llevan muy de la mano, porque, o sea, las guerras, a ver, obviamente hay guerras por intereses, o sea, hay guerras por intereses económicos, que este güey tiene petróleo y yo lo quiero, y etcétera, y sí, pero güey, también hay un chingo de guerras, que son nada más porque, él cree en algo diferente que yo, o sea, él habla diferente que yo, él es diferente que yo, y así son guerras, güey, o sea, y neta, que siguen pasando, me acuerdo hace, ya tiene un tiempito, intenté ir a Bangladesh, no pude entrar por unas situaciones, pero justo yo quería ir a grabar un campo de refugiados, se llamaban los Rojini, que estaban ahí meramente por cuestiones religiosas, que los habían expulsado del país vecino de Myanmar, o bien Birmania, este, y estaban como en el limbo, güey, así de que no pueden entrar a un país ni a otro, y dices, verga, eso es meramente religioso, o sea, no es por recursos, no es por, y así hay muchas guerras, entonces, si la neta reflexiono mucho eso, no crees que en el fondo sí sea económico, o sea, muchas veces son guerras en temas religiosos, pero financiados por un interés económico de seguir, perpetuando, a ver, obviamente, vaya, hay un trasfondo económico detrás de mucho, o sea, por ejemplo, en muchas partes también es, por ejemplo, por idioma, o sea, que cierta parte de un territorio habla árabe, y los otros siguen hablando swahili, por darte un ejemplo, entonces, obviamente, no es nada más porque hablas diferente que yo, es porque sienten así de, güey, árabe, es como, creo que el tercer idioma más hablado del mundo, al tú hablar swahili, nos estás impidiendo económicamente a crecer, ¿no? Obviamente también hay un trasfondo ahí, pero, pues, no sé, siento que va mucho de la mano con la educación, y de comprender que, pues, somos diferentes, güey, que es lo que nos hace, pues, más, no sé, más únicos, más especiales, y, 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 y sí, las guerras, la verdad, qué idiotez, o sea, a ver, hay muchas interpretaciones de esto, pero, o sea, hay muchos analistas que dicen, güey, un año de guerra, retrocede cinco años a una sociedad, y, pues, hace sentido, güey, porque, sí, destruyes vías de tren, destruyes edificios, destruyes, ajá, o sea, neta, atrasas a tu sociedad, y cuando vas a países que acaban de estar en guerra, vuelvo a poner el ejemplo de, a ver, meramente porque lo tengo fresco en mi mente, pero sudan del sur, pues, güey, esos güeyes llevan, creo que dos años sin guerra, algo así, o sea, apenas, y neta, si te das cuenta, si de, ah, verga, esto es el pasado, o sea, aquí, sí, no solamente te destruyen, pues, tu infraestructura, sino también te desfasas del mundo, sí, y pasa eso muy cabrón, sí, te desconectas, relaciones comerciales no hay, sí, neta, tú vas a estos lugares y dices, ah, verga, estoy en los ochentas, o sea, ajá, con internet, ajá, o sea, son como pequeñas, glimpses de primer, glimpses de, de globalización, ajá, pero que luego ya lo analizas bien y dices, nah, sí, o con celulares, que ahí también vi que tenían como estaciones de carga, no me acuerdo, güey, loquísimo, o en los coches, te das cuenta, o sea, por ejemplo, yo nunca he ido a Cuba, pero pues ahí he visto muchos videos y así, eh, qué pedo que Cuba, güey, es, eh, güey, los coches son viejitos y así, a ver, y no nos vayamos tan lejos, eh, eh, un saludo a todos nuestros, eh, seguidores de Guerrero, sí, pero por ejemplo, güey, neta, y yo lo analizo así, y, y, y tal vez habrá quien no le guste este comentario y así, pero neta, güey, tú viajas a Acapulco, y en la zona, creo que se llama la zona costera Acapulco o algo así, o sea, tú sí te das cuenta de cómo el crimen organizado, verga, güey, cómo los llevó al pasado, güey, sí, o sea, ves sus camiones, ves sus coches, ves las calles, y dices, güey, neta, esto es el crimen organizado, o por ejemplo, Veracruz, hermoso Veracruz, ¿no? Pero la neta, tú ves a Veracruz, y sí sigues viendo un buen de rezagos del crimen organizado, que eso es guerra también, ¿no? Y sí dices, verga, güey, o sea, cómo los atrasó el, la guerra, el conflicto, o sea, neta, tú vas ahí, y luego vienes aquí, al menos en la parte en la que estamos ahorita, no sé de qué, eh, la parte centro y así, y sí dices, no, 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 no mames, o sea, Es que también a la hora de estar bajo amenaza de conflicto armado, tus prioridades cambian, güey, o sea, ahorita nuestras prioridades es jamás estar preocupándonos de que vaya a venir aquí un militar, y en ese momento, incluso ya dejas de pensar en cosas que asocias con progreso del primer mundo. No, no, ojo, güey, en ningún momento quiero que alguien de esa localidad se sienta atacado, ni nada con este comentario, más bien al revés, como tú bien lo dices, güey, las prioridades cambian, y más bien es culpa de, pues, de las mentes maquiavélicas, güey, que, 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 que está muy feo. Sí, yo la verdad sí analizo mucho eso, eh, de que, no, la guerra, el conflicto, adiós, o sea, a corto plazo, ¿qué te interesa documentar, güey? O sea, ¿a dónde te interesa ir? Ahorita, de hecho, se me viene una travesía chida, güey, va a estar buena, voy a hacer una travesía, a ver, a menos que cambie por ahí el itinerario, pero va a ser Pakistán, luego me voy a un, este, a un país chiquitito, que se llama Bahrein, que es, ok, sí, uno de estos países millonarios, este, chiquitos, como por Qatar, por esa zona. Tiene bandera blanca y roja, no, no. Sí, tiene como piquitos, ajá, ahí, y luego, güey, Egipto, y güey, en Pakistán, a ver, es que son de esas cositas que dices, verga, quiero verlas, quiero grabarlas, lo que más me emociona grabar por ahí, son los dentistas de la calle, ok, hay dentistas en la calle, sí, al parecer es una cosa que pasa mucho, que en la calle, como si fuera un puesto de gorditas, hay un dentista, sí, como si fuera un bolero, hay gente que traiga los dentes, sí, sí, ahí te están así, al aire libre, ajá, sí, quiero grabar eso, y otras cositas, igual quiero grabar los cortes de pelo con fuego, que me dicen que igual en las calles los hacen, o sea, dicen, eh, y, por ejemplo, ahorita que estás planeando este viaje, ¿qué es lo primero que ves? ¿te metes a la página esa que me dijiste, para ver como lugares interesantes, contrata seguridad allá, buscas una referencia allá, o sea, ¿cómo es eso? La neta, tengo una persona, eh, súper buena, se llama Daniela, eh, es una, es tapatía ella, ok, ella es una agente de viajes, y es súper buena, eh, o sea, la neta, es chida, o sea, tú le dices, oye, quiero ir a tal lado, y ella, su chamba, obviamente te cobra, ¿no? Pues obvio, es su trabajo, y es un gran trabajo, es un brutal trabajo el que hace, entonces te consigue contactos de diferentes lados, pero neta, donde quieras ir, o sea, y te dice, ah, pues aquí tengo contacto con esta agencia, ¿no? Entonces, te lleva con una agencia, y ya por lo general, lo que haces es una llamada o lo que sea, y ya dices, a ver, más o menos quiero esto, 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 y ellos te dicen, a ver, te recomiendo esto, 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 entonces, en base a las recomendaciones que ellos me dan, yo ahora sí ya me meto a Google, y digo, si vale la pena o no, o que otra cosa, ok, o sea, primero lo que tú crees, lo rebotas con Daniela, le regresa el país, y ya tú analizas lo que te regresa el país, exactamente, y ahí tomas la decisión, y ya de ahí digo esto, esto, y ya en base a lo que ellos me aconsejen, muchas veces te dicen, güey, aquí no necesitas seguridad, y para qué la contratas, para qué gastas de más, o muchas veces si te dicen, pues la neta mejor sí, o sea, confías, confías. ¿Cambias tu nombre cuando vas a esos lugares o no? Porque yo me acuerdo que una vez me topé un artículo de Tim Ferriss, que el güey no me acuerdo dónde fue, pero el güey sí cambia su nombre, porque a raíz de, una vez lo estaba esperando un chofer que nadie sabía dónde venía, y el vato se acabó yendo porque dio su nombre, digo, también Tim Ferriss es un nombre bastante peculiar, tú, o sea, tú das tu nombre, no, sí, mi nombre, sí, no, tampoco, ay güey, si voy a otro país que no hablen, la neta no. Güey, es que tienes, o sea, la neta sí tienes un chingo de influencia y un chingo de peso, güey. Sí, un poco, pero cuando vas a su lado te das cuenta de que nele, o sea, que dices, nah, o sea, ni de pedo. No, no, la neta no hago eso, eh. Sí, supongo que en África, en la tribu, pues le valía madre que tuvieras 30 y tantos. o en cualquier país que hable en árabe o así, ay güey. También debe ser refrescante para ti eso, ¿no? O sea. Sí, la neta es chido, güey, no te lo voy a negar, es chingón y hasta, a ver, este es un comentario súper mamador, pero pasa mucho cuando estás de viaje un buen tiempo, que no sé, por darte un ejemplo, estás un mes viajando por lugares que hablan árabe, ¿no? Y pues güey, no mames, estás neta, hasta se te olvida. Y en eso llegas y en el aeropuerto empiezan a pedirte fotos y así. Y sí. Y dices, ah, órale, o sea, como que hasta se te olvidó un poquito y dices, ah, verga, sí es cierto, o sea, qué cagado. El contraste, ¿no? Sí, sí, como que dices, qué peculiar. Y muchas veces si analizo también eso en el sentido de que, güey, ¿cómo decirlo? O sea, ¿cómo en un lado de verdad te puedes abrir muchas puertas y en otro de plano vales verga? Ah, sí. Y güey, a ver, vas a decir... Por el peso de redes sociales estás hablando, ¿no? Ajá, y vas a decir, este güey, ¿cómo habla de pinche Sudán del Sur? Pero es que es la que tengo más fresca. No, y el contraste es gigante, güey. Sí, y es gigante. Es una tribu, sí. Y tipo, en Sudán del Sur, cuando yo iba saliendo del aeropuerto, o sea, del país, güey, neta, güey, son súper corruptos, güey, me metieron a un cuartito que no llené un formulario, nada más querían dinero, o sea, a mí me da cuenta es que nada más querían dinero y te cobran una mordida, ¿sabes? Pero ahí te tienen el cuartito, como que te intentan intimidar y es que no llenaste este formato y no vas a poder salir del país y al final nada más es dar dinero. Sí. Y dices, y dices, o sea, ajá, qué cagado que eso me pasó ahí. Y en eso llego al aeropuerto de México y güey, todos los policías, Luisito, qué pinche Luisito, o sea, que de aquí dices, güey, eso no me pasaría en mi país. Es que está increíble porque la fama es, yo lo hice, yo sé, me gusta mucho Blink-182 y el vato, Tom, el cantante que después es investigador de Omnis, sacó un libro, no recuerdo cómo se llama el libro, pero me leí el intro, y el güey decía que el vato era un rockstar que entendió que la fama era una puerta para llegar a lugares y conocer gente y lo usa de esa manera y te das cuenta así, güey, ahorita no sé, puedes ir a un restaurante por stories de rar en la comida o tienes esta, pues es una llave que te abre muchas puertas y cuando te la quitan te das cuenta, eso te das cuenta que mares. Sí. Qué tan dependiente soy de eso, si. Ajá, exacto, güey. Oye, quiero aclarar algo porque obviamente algún trabajador del aeropuerto está viendo esto o así, o sea, en ningún momento dije mi comentario como de burla o como que yo me siento rockstar para nada, nada más a lo que me refería es que es bonito sentir ese afecto. Claro. Y que dices, güey, la neta no creo que este policía se pasaría de verga conmigo porque al menos me tendría cierto afecto. totalmente. Ajá, o no querría que se hiciera viral o sabes, sí, sí. Era más por ahí mi comentario. Pero si es una redcita que aunque no te conozcan eventualmente, alguien ahí te va a conocer y sientes como que esa red de protección, la neta va a estar. Sientes esa protección. Que te vas a otro país y no la tienes. no, aquí va algo verga. Y sí, y en otro país de habla hispana igual y alguien por ahí va a decir, ah, pues es este güey. Sí, sí sientes esa protección, la neta. pero no es. Pero sí es un arma de doble filo, bien lo dices. Pero bueno, güey, con eso terminamos, sé que te tienes que ir, este. Ah, Estaba muy buena la plática. Pero es un chingo que ha desvenido, me gustó mucho la neta la conversación. A mí también, estuvo muy buena. Un gustazo, güey, no nos conocíamos. No nos conocíamos en persona. No nos conocíamos en Instagram. Sólo ciberamigos. Una que otra dick pic nos habíamos mandado. Sí, le besaron ahí. A toda la gente que vio o escuchó este episodio creativo, les mandamos un abrazo, te podemos ir en redes sociales como Luisito Comunica. En todos lados. En todos lados. Sí. Este, y pues nada, suerte en tu próximo viaje. Ah, ahí te estaré contando. Ahí te mando fotos. Y andamos contorreando, güey. Si algún día vas para Monterrey, avísame y nos echamos un trago. Gracias. Y, y te mando tu tequila ahorita. Ah, sí, el tequila. De verdad se me olvidó. No hay pedo. Me siento imbécil. No, hombre, güey. Felicidades también por tu tequila. Y por todo lo que estás haciendo, la neta, me da muchísimo gusto, güey. Gracias. Y se ve que eres una persona bien auténtica, muy buen pedo y que tiene un chingo de energía, la neta. Gracias, mi Rob. Igual, igual. Pienso cosas bonitas de ti. Verísima. Pues a toda la gente que vio, escuchó este capítulo, les mandamos un abrazo. Nos vemos en el próximo episodio creativo. Que estén bien. Sobres. Adiós. Verísima. Muchas gracias, güey. No, a ti, voy a pasar al baño, güey. Pásale.